¡Banabam! ¡Ban! ¡Cue-! ¡Lo dije mal, no! ¡Era el cuir-! ¡Era el cuir-! ¡Era el cuir del! ¡No cuirrel! ¿Referencias a ti había? ¿En serio? ¡No mames! ¡Aj! ¡Ojo! ¡Aj! ¡Hola! Así que eres, eh... Uno de los nuevos Entrenadores. ¡No huevón! En mi tiempo solo teníamos 150 Pokémon. Y ahora hasta mi avero o esa bolsa puede ser uno. Esa bolsa de basura. Pero bueno, me llamo Avedul. Este men es un árbol de Minecraft. Oye, será muy fuerte, ¿no? ¿Sólo muy fuerte? Está bien. ¡Lee bien, mierda! Pero leí un documentario. Bájale un poquitito. Vale, vale. A procesar Avedul. Y esto de ahí es un Pokémon todo chiquito. Todo bonito. Me voy a preguntar si soy hombre o mujer. Uy, ¿qué pasó? Uy, cambiaron. Hicieron un plot twist. Estoy jugando realmente. Me encontrarás mucho durante estos ocho días. Al menos serán buenos, malos, otros planos. Mejor aguantarás en la PC. Júbete, parecitos. Por más caca, atrápalo. Voy a dejar de tragar ya. Mucha hueva. Oye, por eso te veo medio raro. Me vestí así, pero no molestes. ¿Eres chico o chica? Ay. Bueno, soy abiertamente heterosexual, ¿no? Muy bien, ¿cómo te llamas? Me llamo Me llamo Darik Lito. ¿Así que eres, Darik? Sí, bueno, te lo acabo de decir. Igual está curiosito por no decir feo. Puta madre. Darik, me parece que no le sabes mucho el juego, ¿verdad? Pero, ¿cómo? No te preocupes, los tres primeros días serán muy sencillos. Por lo que diviertas, te capturo todo lo que puedas y usa vientos comodines. Bueno, mucha suerte, sin nada más que decir. Bienvenido al desafío Puchamón. Gente, qué miedo. Bueno, era porque te pongo cagaseme. No, bueno, es una partida en la que solamente lo veremos nosotros, no, pero ahora van a ver todos. ¿Cómo voy a poner cagaseme? Jorge, muchas gracias, hermano, por tu primer añido. Bienvenido, bienvenido. ¿Ya comenzó? Este es un Pokémon, de verdad. Ah, no es un muñeco. Este es como el remaster del Pokémon Rubino. O sea, como el Esmeralda. Es que el Pokémon Esmeralda es uno de los mejores. Creo que es el mejor Pokémon. ¿No puede ser? Luego sigue el rojo, pero por nostalgia puede ser también. Uy, no, por la música es. No, es por la música, el mejor Pokémon. Dari, que hemos llegado al cielo. Debe de ser agotado. ¿Por qué me mandaba atrás, verdad? Porque siempre me mandaba atrás. Debe ser agotado al viajar en el cambio de mudanza con todos los muebles. Bueno, este es Villarraíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí donde vamos a vivir es un lugar pintoresco. Creo que viviremos muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tiene su propio cuarto. Entremos a casa. A ver. Ige de la Milf. Gente, ¿qué es eso? ¿Ves, Dari? ¿No te parece acogedor a nuestra casa? Los Pokémon de servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que se ensucia. ¡Es perfecto! ¡Se, macho! ¡Mach, mach, mach! Le tiró un match también, ¿eh? Esteligual. Muchas gracias por tu mes número 25. Muchas gracias. No habéis sido... Nos habéis sido de mucha ayuda. ¡Choque, choque, choque! Oye, está loco, ¿no? ¡Choca, choca, 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 choca! ¡Mach, mach! Ahorita que le tiran match a la Milf. Dari, ¿qué tal si vas a la primera planta a echar un mitazo a tu cuarto? En teoría es la segunda, ¿no? ¡Papá! ¿Papá? Te has comprado un reloj. Eh... Todo esto de la mudanza... Eh... Por todo esto de la mudanza estaría bien que le pusieras la hora. ¿Papá? ¿Y si no le hago caso? ¿Qué pasa si no le hago caso? Si una persona rebelde. ¿Me dirá algo si me quiero ir? ¡Adiós, mamá! Puto, así me dice ¡Ah, me huevón! ¿Y vendé, no quieres no quieres ver tu cuarto? ¡Tamadre! Gente, estamos en Twitch no en Kik. Dejen de ser la caras. ¡Uy! La papelera está vacía. Mira, tengo mi Snorlax. ¡Magot! ¡Está huevada! Oye, vamos a ver el mapa, a ver. El mapa de la... del... de joven. Ahí está. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿qué hora es? Son las 2.31 pm. ¿Cómo sabe? Me escuchó, ¿no? ¿Qué tal? Darig, bonito. Bonito ahora que está todo en orden. ¿A que sí? Porque me está llamando sucio. Abajo ya han terminado con la muda. Estamos afortunados de tener la ayuda de los Pokémon. Ah, una última cosa. Seguro de que todo está en orden también sobre tu mesa. Vale. ¿Quiere que le haga algo? Sí, seguramente. Junior. Muchas gracias, me lo he dicho. One. Esto es como una nota que te... como que te enseñan, ¿no? Pero, ¿sabes qué cosa? Hay que... No sé si esto es trampa. Pero... Debo haber una guía. A ver. Pokémon, Omega, Rubí. Todos los... Todos los objetos. Porque yo puedo usar objetos que me encuentren, ¿no? No, habrá un video de donde están todos los objetos de Omega, Rubí. Bueno, ya fue. Lo voy a decir. En caso era para verla ayer. Pero ya fue. Ah, miren. Estos son los comodines, gente. Podemos comprar por un dólar. Permite al jugador comprar un objeto evolutivo. Permite al jugador comprar un objeto competitivo básico. Permite comprar un MT. Permite comprar... No, permite al jugador de tu elección comprar un objeto curativo. Ok. Esto creo que se puede regalar. A ver, efecto. Permite al jugador comprar hasta 10 vitaminas con un máximo de 5 por cada tipo. Bueno, algo así. Está bien. Es Pay to Win. No, bueno. No es un dólar de la vida real. Es un dólar de acá del jueguito que nos dan uno por pasar de tramo y ahora hay como un reto que tenemos que tener el Pokémon con más HP. El que tenga más HP van a ser un listado. El que tenga más le dan 5. Después del segundo mejor le dan 4, 3, 2, 1, así. ¡Dale, dale! ¡Ven rápido! A ver. Kiski diski. Ahí está mi viejo, dice. Mira. El genuaje de Petelia. ¡Uy! Un pete. Sale pete. Eso ha sido todo desde las puertas de genuaje. Bien troll, ¿no? Ya cuando acabo me llamo ya. ¿Para qué quiero ver eso? ¡Qué lástima! Ve a la casa del profesor Abedul. Listo. Nos vamos, pues. Señor Árbol. ¿Dónde está el señor Roble? Y si me voy así me dejaron. Ah, el chuburito me dice ¿Estás loco? ¿Estás loco? No es seguro salir por ahí si no vas con ningún Pokémon. Está mal. Ni... ¿Te das cuenta que no tengo autonomía? Ni viejita no me deja hacer nada. El chuburito tampoco. Uno de estos conchas humanos me hablaba y me daba una... Me daba algo. Un objeto, algo. Mano, qué chéver de King de arquero de equipo de Ash. ¿Cómo que arquero? Puta, ¿dónde está el estúpido este? En la casa, dijo. En la casa. Soy un huevón. Acá me voy a encontrar a mi rival. ¡Tamadre! Señora, quítese. Hola, perdona. ¿Tú buenas? ¿Por qué hay dos casas nomás? O sea, antes de la mía había solo una casa nomás en Villarraí y Colco. Ah, claro, Dani. Nuestro... Nuestro nuevo vecino sabe que tenemos una hija de tu misma edad. Y bueno, tampoco con razón para con él no tiene más opción la señora, la chica esta. No hay más para... Ni de amigo ni de pareja tampoco. O sea, más adelante van a verse obligados a casarse porque no hay nadie más, güey. ¿Están deseando hacer nuevos amigos? Sí, me imagino. Creo que ahora mismo está en la planta de arriba. ¿Qué tal si vas a conocerla? Me acaba de mandar al cuarto de su hija, la señora, pero está... realmente quiere nietos. Está desesperada. Claro, podría tranquilamente estar cambiando. O sea, ¿no? Me dijo, no, sube, sube, sube. Tú sube, sube, tranquilo. Bueno, disculpe por entrar así, pero es que tu mamá me mandó, ¿no? ¿Qué puedo hacer? El Pokémon está pletórico de energía. Pero bueno, ¿cuánto eléxico hay acá? Tengo todos los objetos y... ¡Conchotumar! ¿Quién eres tú, güey? Una reacción totalmente normal, ¿no? Acá se acaba de meter a su cuarto. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Eres, dale, te acabas de mudar. Me llamo ahora. Encantada. Yo sueño con hacer una amiga de miles de Pokémon en el mundo. Mi padre, el profesor Apedul, ha hablado de ti. ¡Ah, es su viejo! O sea, que solo vivía el profesor acá, güey. Me acabo de mudar nada. Solamente estaba acá el profesor. He pensado que podríamos hacernos amigos. ¡Qué tontería, ¿no? Si acabo de conocerte, Dari. Ahí va. Eh... Se me había olvidado. Tendría que ayudar a mi padre a trabajar Pokémon salvaje. Eh... Nos vemos luego, Dari. Voy a leer todo su diario. Querido diario. Hay un norte en el cuaderno escrito. A ver. A ver. Esto cae en el examen, así que conviene memorizarlo. Un Pokémon puede conocer hasta cuatro movimientos. ¡Ah, las miércoles! Ok. Bueno, no hay nada, ¿no? No hay nada. Mano. ¡Qué mierda! Bueno, ahora sí que puedo salirnos porque ahora dice ahora hay alguien que está pasando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Tranquilo. Ya llego yo. ¡Ojo! Primer Pokémon que se viene. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socquilio! 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 Se prezorna huevón. Un puchillo nivel Dota que lo mata. Tú sí. Ayúdame, por favor. Coge una Pokémon de mi bolsa. No, la verdad es que no quiero. Tururu. Pero, pero, ¿a dónde va? No me escucha, madre. Todo mal. A ver. Pues se me la dio. ¡No! Bueno, bien, ¿no? Madkip está bien, de hecho. ¿Cómo un Pokémon tipo planta? Madkip está bien, de hecho, ¿eh? Está muy bien, está muy bien con Madkip. Es un muy buen inicial. El Fantasma también está bien, pero el Fantasma ahora mismo no me ha servido de nada. Este tiene una curva de de que se vuelve God. Después, me la van a matar 100% si me llevo el Fantasma. Poliwar está bien, pero en temas de agua estamos con con Madkip 100%, creo yo, ¿eh? Madkip, mano. Madkip. Madkip de una OE. Bueno, nada más quería hablarlo con ustedes. A ver qué opinaba. No, seguro que no me prefiere este Pokémon. Seguro, gente. No vamos a poder cambiarlo después, ¿eh? Tiene Mega. ¡Tiene Mega! Bueno, vamos con Madkip. Imagínense. ¡Uy, un Fibas! No lo puedo atrapar este, ¿no? No, ya tengo a Madkip. Además, evolucionar un Fibas es una huevada. Bueno, vamos a luchar y le voy a prender... ¿Hizo guardia tengo? ¿What? Ataque y furia. Ataque y furia. Bueno, ataque y furia, ¿no? Porque realmente pistola agua no creo que le haga mucho. Somos, este... Tu, tu, tu... Metele cinco ya y acaba con esto. Puey, te ves un huevón. Pistola agua. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Mira, uno de vida. No es muy eficaz. Tu, tu, tu... Tiene... Terremoto, mano. Cuidado. ¿Cómo va a hacer terremoto, Fibas? Nivel tres, güey. No te pases. No se ven bien los ataques. ¿Ah, no? A ver. Ahora veo cuando... Mete otra... Otra batalla. Fíjate la habilidad. Espera, pesiquito. No puedo ni ver nada, güey. Uf. A ver. Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvaje cuando me atacó uno. Me has salvado. Muchísimas gracias. ¿Cuál gracias? Me voy a robar este Pokémon. Anda, sirve, Dani. El hijo de Norman. No te había reconocido, chico. Te has hecho todo un hombre. Pero bueno. Este no es el lugar para charla. Así que vente conmigo. Pero señor, por favor. Nos acabamos de conocer. Ahí estamos, 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 estamos. Es random. Pude tocarse un metapod. Sí, aunque quiero ver qué iniciales tocó al Kravf. Pues sí, Dani. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero... Por la forma en la que lo echaste antes, sabes cómo arreglártelas. Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre. Ah, y muchas gracias por salvarme. Quería darte esto como agradecimiento. A ver. ¿Qué? Ah, no. Pero sí sale Madkip. Pasa que en el juego está como que justo seleccioné el trigo. Por eso es tipo hierba. Vale. Se lo prometí. Así que igual tiene que hacerlo, chavales. El derfeo de mi Pokémon. No, mentira, mentira. No está, ¿no? No está para que no me diga nada. Porque... Espera, espera. Le voy a poner esto. Ahí no. Este. Mano, mejor sacrifícalo. Listo. Porque recuerden que a este tenemos que ponerle... O sea, a todos los Pokémon tenemos que poner el nombre de Subs. O sea, no porque yo quiera. Es una regla, creo. No porque yo quiera. Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia llegarás a ser un entrenador genial. Mi hija Aura está en la ruta haciendo tres estudiando Pokémon. ¿Por qué no vamos a hacerle una visita? No, no quiero. Vamos, no sea así. Deberías conoceros. No, no quiero. Vamos, no sé... Pucha, vale. Está bien. Estupendo. Ahora se alegrará mucho. Dile que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador. Ah, y otra cosa. Si en algún momento te pierdes, usa la función Cartonab de tu Multinab. Ya, gracias, mano. Listo, listo, listo. Oye, esta concha se me da una poción, ¿puede ser? Profesor Avedu, bla, bla, bla. Aura. No, no me da, no, no me da poción. Sé que acá me da una poción a alguien, weón. Creo que era el rojo, ¿no? Que me da una poción. Mano, acá le salió Larvitar. En la PC hay una poción. Ah, en la PC siempre hay una, creo, ¿no? Mamá, me voy. Tengo 10 años. ¿Por qué no me detienes? Puta, no hay PC, pela cagada. No hay PC acá, weón. Tengo una Wii nomás. Bicolo, muchas gracias por tu Prime, estimado. ¿Quieres descansar un poco? Gracias, mamá. Gracias, gracias. Chato, mate. Bueno, en teoría ahora los Pokémon que me encuentre de camino da igual, porque no tengo como tal Pokébolas. Sí, si no tengo Pokébolas es que da igual. Tengo una poción de hecho ya, ¿eh? Viene con objeto de hecho mi weón. Para, ¿qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? Espera, ¿no? ¿Será aleatorio también el objeto? Dure dukemon 20. Muchas gracias, boy, por tu sub? O sea, es un montón. O sea, es un montón. Objeto. Vale, tiene suerte. Vale, tiene suerte. Lo que pasa es que, claro, a mi Matki realmente no le conviene llevar eso. Vamos a meternos un rato a ver qué tipo de Pokémon hay acá antes de elegir el Pokémon que vamos a llevar. ¡Uy! No lo puedo atrapar, la puta madre. Pero sé que ahí este sale. Aunque realmente otro tipo de agua realmente necesito. O sea, realmente todavía no comienza porque como tal en teoría el primer Pokémon que debería de aparecer en ruta ya la tengo. Y en segundo no tengo este... ¿Qué hacía Dishoward ya? Me subía el ataque, ¿no? O me bajaba el... Ah, no. Le cambiaba las... Le cambiaba las estadísticas, creo. Veón, tiene pistola o esa estupidez. En mí me toca full con esa picadura, nomás. Revisa tu habilidad. Vamos a revisar la habilidad y naturaleza esa verdad. Un agua de reserva puede ser. La verdad es que sí. En caso de que me des Pokébolas cuando regrese y voy a preguntar si se cuenta como en primera ruta. O sea, que si es que el Matki no cuenta como... como en primer Pokémon de la ruta. ¿Cómo que evito el ataque? El ataque se... Bueno, el ataque se movía bastante, la verdad. A mí me imaginas que me metía un, este... No sé... Giga Drenado. ¿Cómo? Era realmente todo aleatorio. Pero ¿cómo va a evitar dos veces mi ataque, el estúpido? ¿Qué progreso tiene el... el Magikar de...? ¡Es más rápido que yo! Que sepa, no, recién empiezas a contar desde que tienes la Pokébola. Defensa especial subió gracias a Vaya. Tenía una Vaya, el estúpido. ¿Cómo? ¿Cómo consigues a Vaya? Está en medio. Aparte, ¿por qué está un Magikar acá? Estamos en medio del bosque. De última debería haberse muerto antes, ¿no? O me lo voy a curar, ¿eh? Mano, tu Magik salió con ojo. O sea, cosa, voy a ver qué habilidad tiene mi Magikar ya. A ver. Datos. Datos no menor. Nombre Magik. Eo, Daric. Experiencia, ¿verdad? Fuga. Permite escapar de todos los Pokémon salvajes. Oye, de hecho, está bien. De hecho, ¿eh? Hay peores... Realmente hay peores habilidades. Fuga no es la peor de ellas y me sirve para que no lo maten al imbécil. De hecho, no está mal. No voy a quejarme. En tema naturaleza, ¿dónde está? No estaría viendo la naturaleza. Sería. Sería es neutral, puede ser. Sería, sería, Pokémon. A ver, acá está. Sería, 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 sería. ¿Qué supone que hace la sería? Sería es neutral, sí, ya ves. Sí, es neutral. 100%. Voy a tener esto acá. Porque si no... Bueno, está bien. ¿Qué asco de Poké? En serio, a mí no me parece tan malo, de hecho. Pero mamá, curame, porque un Maikar hizo mierda. Bien cagado está. Voy a subir un poquito de nivel, mínimo a nivel 6-7, antes de enfrentarme a la chica, ¿no? Si no, me van a papear, güey. Vamos a ver qué otro Pokémon puede, pero después podemos encontrar en este camino. Uy, para, 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 para. Esto puede ser un problema, gente, un problema. Tenemos un problema. Mayday, Mayday. Mátalo, huevón, Poké. ¡Puta, Poké! Mira, habilidad fuga realmente me sirve ahora. Huir. Listo, tengo fuga. Capé sin floreto. Ya ven que sí, es una carreada esa habilidad. Vamos a curar. Amigos, en nivel 2, le sacaba el doble de nivel, porque tengo nivel 5 y me bajó 8. Casi la mitad, ¿no? Es que realmente es mi habilidad. Ya después de cuando evoluciona, se muere tipo tierra y después es agua inmune al eléctrico. Por eso está el miedo roto. Le pega solamente, creo, por 4 un planta, ¿no? Pero me tengo que, como que, preocupar de menos. De menos ataques al final. Vale, un cascún. Me puede tocar porquerías como un cascún, eh. Al principio te toca en pura porquería, la verdad. Cascún. Ataques furia. Ay, pero ¿qué problema tiene ataques furia de fallar? Porque lo paro fallando, de verdad. Es que no le quiero meter agua a un tipo bicho o a un tipo agua o a un tipo eléctrico, por ejemplo, que me haces un rato. Por eso no tiro, este... Me he dicho pa' pinga, mire. Se puede hacer MG. En teoría no sirve de nada hacer MG, ¿no? A ver, nivel 6. Vale, con nivel 6 ya avanzamos, creo. Porque si no, nunca voy a avanzar. A ver un segundo, ¿puedo de alguna manera poner fast? Ahí está, velocidad de texto, rápida. Combate, ver, con cambios. Aceptar. Vale, va a ser un poquito más rápido el tema. Igualmente, creo que puedo subir el porcentaje de velocidad del emulador a 150. O sea, que puedo tenerlo un poquito más rápido. Pero quería comenzar con 100. Ya veo luego cuando vayamos a cazar o podemos hacer Shiny Hunt también. Emulador. Sí, pues, hijito. Me voy a comprar un DS para... ¿Y este huevón? ¿Qué es el chubolo mongol? Bueno. Buenas tardes. Pueblo escaso. Puta, le debe faltar plata. Comía acá. Hola, ¿qué tal? Trabajo en la tienda Pokémon. Y tú, o sea, notas que siempre viste que eres un entrenador en ciernes. Que yo entiendo de eso. Pues, hoy está de suerte. Porque te voy a dar un par de consejos con la generosidad que me caracteriza. Gracias, estimado. Esta es la tienda, ¿verdad? Mira tú. Oye, fíjense que al final entonces me da un... Un este... Una poción. Ahí está. Gracias, gracias. Gracias, hijito. Ya, pero puedes irte, puedes irte. No, mames. Uy, no puedo adelantar esta parte. ¿De verdad? ¿No es otro Pokémon? Ni cagando. No cobran nada, ¿no? ¿Por qué tú cobras entonces, pendejo? Compré, acá también los para... El... Para aliviar. Vale. Hola, ¿qué tal? Cúbrame mi Pokémon. Para, no, no. Está full... Está full vida, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ah, la PC. En la PC suele haber otra... Otra... PSB alien. Dejar Pokémon. Oye, si tengo mi único Pokémon, ¿qué pasa? Dejar. No, no me deja, no me deja. Manocraft ya capturó a Arceus. Ni cagando. Aquí hay reglas para no extraliviar. Sí, sí, obvio que sí. Turururú. Si está fuera, ¿quién la tiene adentro? What the fuck? Caramelo rojo por... Bueno, vamos a comprar unos cuantos. Vamos a comprar unos... Unos cincuenta. Gracias, gracias, gracias. Todos los Pokémon de rato tienen objetos. Eh, no tengo ni idea, la verdad. Revisa todas las cosas que pueden... A ver. Que pueden dar objetos en la... Ah, pueden dar objetos hasta en la papallera. Es verdad. Bueno, la chica está ahí. El problema es que... El Pokémon que le toque a ella es totalmente aleatorio. Pero... Ah, la verdad. Recuerden que creo yo que hasta el tercer gimnasio, segundo gimnasio... No pierdo Pokémon, ¿no? No pierdo Pokémon, ¿no? A ver si no... Si no lo falla este huevón. Vamos a ir evolucionando algo de una... Hasta el primero nomás. Hasta el primer gim. Ok. Vale. Maravilloso. Pregunta. Porque creo que puedes sacar Shiny en esta primera etapa. ¿Cómo? ¿Shiny... ¿Para cazar? ¿O... O... Adrede? Muy bien. ¿Cómo está este de aquí? ¿Este cómo se llama? Lil Pump. Este es un rapero, weón. Destructor. Puta, le metí un cachitabón, weón. Mano, ese es God. Mucho ataque. Puta, sí. Todos tienen objetos, creo, ¿eh? Concha. Se moja todos los turnos vida, ¿no? Pues suerte lo mato en este, weón. De hecho, cuando me pone eso, creo que no puede escapar. Así tenga fuga. Ya se tenga... No sea. No, no. Pero no puedo atrapar nada todavía. Por si te hicieras... Oye, ese Pokémon es God. Atrápalo. No tengo ni siquiera Pokébolas. Tiene que leer para ir seguro. Aparte, estoy que... Sí, weón. Full. Vámonos, vámonos. Muy bien. Ese Pokémon carrió a Fola en una serie. Sí, el perrito. Este de fuego es, al final, es un Magnemite, ¿no? No, ¿cómo se llama Magnemite? ¿Qué hablo? Un Magmar. Ah, bueno. Pero este sí. Este es de fuego ya de chibolito. De chibolito. Es el Pokémon Ñofi, mano. Ñofi. Puta, pero no es de fuego. ¿Qué es entonces este imbécil? Ey, Jinx. No, no, no. Es la pre-evolución de Magmar. A ver. Es Moch... Es Mochum. Es Mochum. Ah, sí, nada de Jinx. Soy un Invex, les hielo. Jinx tiene pre-evolución. Puta, ahí me cagaron. No tiene ni idea. Vale, estamos en el nivel 7 y ahora sí vamos a enfrentarnos con la chica. Vamos a acuerarnos de nosotamos a la fémina. Mano, y así eres pro. Puta, no mames, de verdad. Gente, no van a pasar par de con los Jamaica, no mames. Que evolucionaba, Roselia. Hoy mismo te pasan a Noob. Y ahora... ¡Tamares! Ya acabo de colar el Pokémon. Pido... Pido coach. Denle su coach, mano. ¡Pum, pum, 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 pum! Oye, pues... Matarlo me debería dar mucho nivel, ¿no? Porque es un Pokémon evolucionado. Está a nivel 3. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Huevón, aguanta un montón! ¡Métele 5, métele 5! Puta, este huevón, hoy. A defenderle. Sobe la defensa y... Defensa especial, ¿puede ser? Defensa nomás. Ah, sí, defensa especial también, ya ves. Ya ven, ¿cuál coach? Acabo de... Es un Pokémon... Digo, es un Pokémon bicho, obviamente. Ah, ahora no le hago nada, huevón. Polución. No, no, no me digas que me vas a envenenar. Me envenename, me ca... Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Amigo, puede ser un Parasite nivel 3, es más raro, huevón. Corre, 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 corre. Era bicho planta. Pero si lo mataba, me daba un montón de niveles. Porque era un Pokémon evolucionado. Llegar a nivel 8 fácil. Igual no necesito llegar a nivel 8, ¿no? Realmente. Esa habilidad... Está rota esa habilidad. Bueno, estoy diciendo que... Fuga está a God. La gente me dijo... ¡Qué mierda tu Poké! Fuga está a God ahora. Ahora ya no se quejan. ¡Hola, buenas! ¡Qué romántico estar acá! ¡Qué romántico! ¡Uy, te le rogó un beso! Veamos. Al horno a 103, puedes encontrar un Pokémon como... ¡Concho, hombre! ¿Quién fue? ¡Hola, Ari! Mi padre te arregló un Pokémon. Ya que estamos aquí, podríamos echar un Pokémon rapidín. ¡Un rapidín! ¡Un rapidín, un rapidín! Ahora tiene Arceus nivel 96. ¿Qué es esa huevada, eh? ¿Esto no es metal tierra, metal roca? Ya, bueno. Un pistola de agua te hará reflexionar. ¡Otra vez! ¡Tumbarra que mete el imbécil! ¡Yo, yo leí bien ando asustado! Toma la casa Si fallo mi ataque Me caga, ¿no? Pero pistola agua tiene 100% de dama Súper eficaz Listo, rokin Llevo a nivel 8 Impresionante A ver, la matan 200 por vencer Está bien Wow, menudo combate Da gusto prenderse a otra persona Que entrena tanto como tú Oye, ella no tiene su Pokémon hace como 10 años Tiene 11, creo Desde que nací no tiene Pokémon Ahora vamos a hacer que nuestros Pokémon vuelvan A estar a tope, se lo merecen Ah, me lo curó Bueno, gracias Tu Pokémon va a recuperar su energía Creo que ya entiendo Mi padre tiene Porque mi padre te tiene tanto aprecio Por ejemplo, ese Pokémon que acabamos de recibir Ya te quiere un montón Se ve que puede hacer amistad con los Pokémon muy fácilmente No, si me deja de servir Lo guardo en la PC Como ya he recabado algunos otros interesantes Creo que voy a volver al laboratorio Venga, vente conmigo Pero bueno, esta señorita no respeta Amistad o esclavitud Es verdad Atadura Cha, diablos Mano, el nivel de gimnasio es 13 o 14 No te pases Oye, verdad Deberían decir que el nivel de gimnasio es Este A ver, en general Si deberían avisar Porque yo tampoco no sé esas cosas A ver, desafío del tramo 1 Descripción Pasarte el boss del tramo En el primer intento Te dan dos monedas Y el concurso es tener Quien tiene el Pokémon con más HP Vale Voy acá en el cartel de dudas Hola, coma una consulta Eh Que consigo preguntar Ah ya En algún lugar Puedo ver Que tantos O sea Que tanto nivel Tienen los líderes De gim Para no pasarme Y saber En Que Nivel Dejar De levear Pero bueno Que Que gran aporte Mano Tu eres pro Ya deberías saber Puta Soy pro Pero no traumado No me decís Esa huevada El pro Jamal Si me dices Tu deberías saber Me caga Ya deberías saber ¿No? Pregúntale a tu coach Puta ¿El cual? ¿El que voté? Si En google Está No sea sano No Pero de repente Lo han cambiado ¿No? Lo han cambiado De repente Date prisa Tenemos que volver Busca en la wiki Venga Dari Bueno Aquí nos va a dar El pokedex El pokenab No sé Qué cosa Pero apórese Pues Me ha dicho Que has vencido Ahora en combate Ahora Ahora me ha estado Ayudando con mi investigación Durante mucho tiempo Por lo que Tiene una larga experiencia Como entrenadora Qué mierda Pobrecito ¿Qué? ¿Su pokémon de nivel 5? ¿Qué? ¿Qué se lo dice? ¿De nivel 0? A ver En su momento Para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una pokedex A ver El pokedex Es un aparato de tecnología Que registra Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, 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 bla Gracias Estimado Abedul Futuro Futuro suegro Futuro suegro Qué guay Como la mía Yo tengo una para ti Ojo Pokeballs Ahora sí comienza la aventura Ah, sí A ver si está la gente En el apartado Preguntas frecuentes Acá están Preguntas frecuentes El primero Es 14 Ya ven Estimados Mongols Ya 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 Me voy Oye, tú no me das nada De verdad ¿No? O sea, bien cagón Puta No me das nada Pensé que me iba a dar algo Hasta ahí Me tengo que hacer Como con mi viejita ¿No? Creo Para que me dé las tabas Oh, bueno Mamá Buenas tardes Daré Puta No me dices Para dormir No más Gracias mamá Me voy a ir por unos años No me vas a ver Tres años Todo lo que me vas a decir Espera Dari ¿Qué pasó? Ah, se arrepintió Dari ¿Ya te has presentado Al profesor Sí ¿Qué Pokémon tan bonito? ¿Te he dado el profesor? No Me lo robé A ver Se ve que ha salido tu padre Tienes mano con los Pokémon Pero bueno Señor, no me cuente la cosa que hace con mi papá A ver ¿Cómo pasa el tiempo? Pensar que ya tienes tu propio Pokémon Qué contento se va a poner tu padre Pero ten cuidado, vale Y pasa de casa cuando quieras Adelante, cariño Atrápalos todos Mano, ese perro ¿Qué Pokémon es? Ahí Está que se cargan en T Y le enseño Listo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ah, espera Espera La verdad Ah, me hace el tutorial Según nada Nos añadimos a la Poké No, no quiero tu Instagram Ahí nomás Ok, en ruta 101 Esta es la ruta 101, ¿verdad? Vale, en teoría El primer Pokémon que me salga Que lo puedo atrapar En teoría En teoría En teoría Y si lo fallo, cagué, ¿no? A ver qué lo piensas Goar Zeus ¿Cuántos Pokémon tengo? Tengo 10 Pokébolas No puede ser que hay un 10 Solo el primero Solo el primero Y de hecho si fallo Ya no puedo atrapar En esta ruta Tengo miedo Tengo miedo Ya, ya ¡Vamos! ¡Vamos! No salió nada Ah, pero está acá La chica esta Dale, ven aquí No, me va Me va a enseñar La cojuda ¿Por qué no pruebas Carte sin que se dé cuenta, Darick? Mira Una vez leí esto Mueve ligeramente El botón deslizante Para acercarte A un Pokémon Sin que se dé cuenta ¿Cómo hacen eso? ¿Qué hacer tienes, Darick? Así, despacito Por lo que más quieras No olvides Mueve ligeramente ¿Pero cómo hago eso en PC? Ah, chucha Igual no veo nada Que se mueva Ah, ya lo vi Lo vi Lo vi Ah, no es un humano Es un humano Es un humano Está acá, ¿no? ¿Cuál, huevón? Puta, madre Ya salió, creo ¿Qué es eso? ¿Dónde te traparas tus pies? Dime que es el tutorial, ¿no? Puta Rastro Encima puedo Bueno, ¿sabes qué cosa? Ya, ya fue No tengo nada más que Ni siquiera voy a bajarle vida Porque lo que pasa es que lo mate Este imbécil Ah, madre Dime que esta vez no sé Es el que evoluciona a Beautifly Y no al otro huevón A Dexto ¿Cómo se llama? Está bien, mano Para envenenar Bien, pero bien cagado Ya, mano No va a pasar falta Un nivel 2 Porque abuela No, hermano Agradece Que un huevón te quiera atrapar Agradece Mano, es tuto No cuenta No, pues no Si, siempre sale O sea Ni siquiera sé Si se viene el tuto De mierda Ahí tengo que poner el nombre Puta ¿Ya quién quiere llamarse? Ya, ese va a ser el castigo En vez de dañarlo Le voy a poner su nombre Cacón Forma de capullo ¿Quieres poner los botes? Sí, pero porque me obligan Pues no Ya, a ver Nombre aleatorio Nombre aleatorio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Plim Puta Ya, a ver Que Snow Este botón encima Lo paro bien Snow Es novo Ahí está tu hueva Aja Mátalo Ya Ahí está Mierda Gracias Lástima ¿Cómo que lástima? Te he acercado demasiado rápido El Pokémon se ha espantado ¿Qué Pokémon se atrapó una estupidez? Ah, de repente ese no era el que me quería mostrar ¿Eh? Ah, puede ser que el que me quería mostrar era otro No, pues ya no vale la pena, ¿no? Porque yo vi que se movía era un humano Bueno, ya fue, me voy Mano, liberalo Ya otra ruta, mano Otra ruta Sí, ya mucha hueva De hecho, la ruta de arriba Sí lo puedo Sí puedo ir Y de hecho Creo que puedo atrapar un Parasect En caso de que me toque Bueno, mira los stats Puedo realmente Ah, sé que cosa Lo que voy a ver A ver si tenía una Un objeto únicamente Sí, ya ves Voy a quitar Bueno, lo voy a quitar Cola Skitty Tenía Cola Skitty Tiene Cola Skitty Pero no tengo ni una Skitty Muchas gracias Yonhent Por tu tier 1 ¿Qué hacía esto? A ver Un objeto que atrae a los Pokémon Es útil para Para huir de un combate Contra un Pokémon salvaje Mira Mira tú A ver, vamos a ver Qué habilidad tiene Puede ser que la habilidad Lo carree ¿No? Datos Dato no menor Habilidad rastro Ah, pues tiene rastro Solamente me sirve Para saber la habilidad Ah, para copiar La habilidad del rival Pues no sé yo Mano Desmutea tu coach Está mal Bueno Acá arriba hay otra ruta Acá hay otra ruta Otra vida más Ruta 103 Se viene gente Porque no saben Lo que vamos a tocar En 3 2 1 Y se viene entonces El tercer Pokémon Mira un tipo de hielo Está bien de hecho Jinx no está mal No está tan mal Prefiero Jinx realmente Que Silcum O Kaskum No sé cuál tenía Si llega a escapar Ahora y No le quiero ni pegar Porque lo voy a matar Es God Este puede aprender Pantallas ¿No? Pero a ver ¿Qué está pasando acá? Voy a tener que empezar A sacar a mi Kaskum A ver si Le pego un poco Aunque es verdad Que se mata mi Kaskum También ya cagué El Kaskum Ya lo pierdo Ya A ver Nombre 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 Luis RF20 Pero eso me dice Que le ponga Buticito No te voy a poner el tuyo Tengo un men de subs Ahí está Pues Ya Si Si Gracias Si Quiero ponerle su nombre Este huevón Va a ser Mama Puta No puse el 20 Pero está bien Ya se tiene Kinesia Puta Solamente por curiosidad A ver Que más me hubiera podido tocar La verdad es que Hubiera perfecido al perro Creo ¿Por qué no me toco Eso es un Parasex Nivel 3 Ya estoy Nivel 8 Ya otra cosa Chucha Ay wey Pensé que retribución era Que me devolví el daño Con el doble De Claro Realmente puede ser Nivel 1 Pero si me devuelve El daño Que le metí Por 2 Complicado Vale ¿Cuántas experiencias Da a matar Un parasex Nivel 3? 60 Bueno Me hizo subir Nivel 9 Está bien De hecho Por lo general Deberían dar 20 Así no Pantalla de luz Pantalla de luz Nacho dice Mano Al siguiente Ponle mi nombre Pero si es un Ratata Con mayor razón Con mayor razón Mano Dale Caramelo A los otros A ver Si Puedo llegar A nivel 14 Realmente Así que No está Contra las normas De hecho Dale Caramelo A los demás Bolsa Puta Está a nivel 2 Pero también No te pase Bueno A ver Este Debe evolucionar A nivel 6 O 10 O sea No hay manera Que más allá De eso Evolucione Ahí voy Espérate 7 Aprendí el sol Matinar Eso para curarse Voy a subir Hasta 10 Nomás Por si acaso 8 A 10 Creo 8 9 Ah Espera Un momento Tengo que tener Un nivel bajo Por si me toca Atrapar un nivel bajo Y tengo que bajarle Algo de vida Hasta 6 Rayo carga Vale Este también Lo voy a subir A nivel 10 Y este Uno más Ya Vale 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 Listo Pues ¿Qué pasó acá? Este es el que no me dejaba pasar ¿No? Por las dudas Gente Si me están pasando un objeto De un NPC Que me diga Algo No sé Me dicen ya Esta es la ruta 102 Aquí podemos atrapar Otro Pokémon más Podemos atrapar Otro más Esta es nueva ruta Vamos a enfrentarnos A nuestro primer Líder del gimnasio Pero de la calle Era más Líder de la calle Líder del water Primer líder De water Este En este No es necesario Poner Este Porque estamos Contra chibolito Calixto No hay No hay problema Que nos pongan Este De salir a Zeus Puta No te pases Esta huevada Todavía no es volador ¿No? No hay bicho No hay bicho Vamos Tengo espesura ¿De qué le salen Espesura? Espesura Impacto no me baja mucho Claro No es efectivo Chupa pinga Tengo Y solo matinal Así que no me puede matar Realmente Lo que sí Me puede Paralizar No hay bicho Vamos a chupapinga No hay bicho Pone su emote Ya Lito Tenemos Entonces El primer líder De gimnasio De la calle De la ruta 102 Superado Muy bien Está bien, está bien, está bien Joven Calixto Chibolito Calixto Gracias, mano, por darme tu plata Este... No, puta, lo agregué, huevo Ah, no, me dio un amuleto iris ¿Y para qué es eso? Amuleto iris Puedo tocar otro huevón A ver, es que este es mamabicho Tiene que tener, supuestamente, tipo bicho Pero capaz me saca ahora un Rayquaza Nada que ver Es totalmente aleatorio esto, eh O sea, me puede tocar a mí unos u otros Bueno, este... O sea, los poderes, realmente los poderes no son aleatorios como tal, no sé Así que... Pantalla de luz, ataque de furia Creo que un ataque de furia le va a doler No, vamos a pegarle con... ¿Esa huevada huela? No sabía Sí, sentado Sentado, sentado, sentado El amuleto aumenta el chance de Shiny A la huevada, ¿verdad? A ver, un segundo Amuleto y misterioso amuleto brillante que aumenta la probabilidad de encontrar varios colores Pero como ya lo tengo puesto, entonces O sea, ya lo tengo ya en mis objetos clave como tal Más suerte Yo creo que eso se lo haga a todos en todo caso, ¿no? Es un objeto muy OP Pote, ese es lucha, ¿no? Lo tienes que equipar ¿Equipar a quién? ¿A un Pokémon? Yo creo que no se equipa eso Ya está equipado Sí, ya está equipado Pero con esos cuatro claves Ya está puesto ya Horsea ¿Quieres cambiar el Pokémon? No, vamos a seguir con... ¿Qué puede tener un Horsea? No puede tener un Yiga atrenado, ¿no? Estamos... Estamos locos Oye, que raf estamos avanzados Oye, que raf murió Total ¡Me quemó! ¡Qué probabilidad! Es un 30, ¿no? Un 20 Vaya Chiri Gracias, mongol Gracias, mongol Oye, estas vallas que son ¿Qué vallas son? He cosechado Vallas aranja ¿Y estas? Vallas melok Vale, 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 vale Puta, la apretación es por ahí, creo Vale, voy a cubrir a mi Pokémon Que está full quemado Y me voy ¿Sabes qué? O sea, hay un trucazo Vamos a... Era para seguir el tutorial realmente Porque cuando se mueve un Pokémon A ver, espera Cuando se mueve la hierba Creo que es un Pokémon mejor De que por lo general Deberían salir en esa zona Entonces vamos a esperar Que se mueva la hierba Y nos metemos de boca Porque falta atrapar Pokémon En esa ruta todavía Y lo que voy a hacer, de hecho Es este Ah, comprar más Pokémon Por si acaso Eh, por si no No puedo comprar, de hecho Bueno, 10 más Bueno, 12 más No creo que están salados Tampoco, ¿no? Me dio una normal En verdad Conviene comprar De 10 en 10 acá Porque te regalan una normal Bien, huevón Me había olvidado No veo que, no veo Que se mueva nada, ¿no? Es que hace un rato Ahí me dio un ejemplo De mierda Nada se está moviendo La gente Si pasa así No me encuentro ningún Pokémon No hay ningún Pokémon, huevón Se mueve algo abajo Y no hay hierba ¿Funciona la dexnap? No tengo ni idea Puta, ¿qué es eso? Sequía, huevón El sol pega fuerte Bueno, un agua, ¿no? Este agua no es tierra Puta, madre ¡Puño hielo! Bueno, da igual No me hace nada el hielo Listo Está baneado eso, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Sequía? Creo que no Bueno, gracias, gracias La verdad es que sí conviene matarlos Solamente por el... ¡Ah! ¿Qué es lo que salga, huevón? ¡Uy, casi! Me asusté, huevón ¿Qué quieres? Estoy atrapando a mi Pokémon ¿Qué tal todo, Dari? ¡Ah! Ya he cogido, tranquilo Ya lo he cogido Tranquilo Ah, no, no, no La verdad es que no A ver, ya habrá visto que con el modo búsqueda activado La Dexna reacciona cuando tiene un Pokémon cerca A que viene perlas Oye, pues explícate bien Porque ¿Qué carajo se hace hoy? No tengo ni idea ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja! A ver Mira eso, Dari Ahí Ya, hace rato No, bueno Tengo la preevolución de eso Ah, quiero que Quiere que aprecie la La belleza Esa huevada Está baneada ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Creo que la Dexna Ah, la Dexna Está prohibido Ah, la Dexna Está prohibido Puta, vale Ya, entonces no me piques nada Cojudo Si me han prohibido esa huevada Bueno, ya Que salgo lo que sé Entonces, ¿no? ¡Ay, un imbécil! ¡Atrápalo, atrápalo, atrápalo! O sea, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo usar la Dexna Pues no puedo No puedo sacarme sigilosamente Este huevón Pero sigilosamente Ve mano Escuchalo, escuchalo, escuchalo Escuchalo, escuchalo Ambo, mira Muy bien, por acá A veces que en esos dos de hierro En otro Pokémon Este va a ser el Pokémon Este va a ser el Pokémon legendario Gente, legendario Atentos ¡Se te muere! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Uy! Pero eso es malo, ¿no? ¿Cómo evoluciona un Fibas acá? ¿Cómo evoluciona mi Fibas, weón? Bueno, lo voy a atrapar porque es un buen Pokémon De hecho, es un muy, muy buen Pokémon Pero el... Ah, bueno, no Pero qué habilidad tendrá Con amistad Entonces le meto su Honormal, ¿no? Honormal Sería un honor Sería un honor que se una en mi equipo Señor Fibas Es por belleza Ah, es por belleza Claro, pero parece que tengo que ganar concursos No te pases Ahora huye No, no huya, por favor Con Vaya nomás Sí que Vaya es para la belleza No, no te pases Lo bueno es que solo voy a tirar el pistola de agua Y me baja uno de vida Cada vez es que tengo 28 intentos Tengo 17 porque vale Bueno, la verdad es que no tengo No tendría resparo con hacerme todas las Pokéballs aquí Pokéblock azul, mano Pokéblock azul Pero para eso cuántas Vaya necesito Ese es el tema En la tienda había piedras para evolucionar Sí, pero solamente puedo evolucionar A los Pokémon que ya evolucionan con piedra Pues no O sea, no No a todos Oye, no quiere venir ¿Y ahora qué hago? ¿Sabes lo peor? O es que se me acaben las Pokéball O es que este pendejo Este... Un segundo De casualidad Este menos tiene para paralizar No aprendió a paralizar No, es un huevón Un rayo carga Ataque rápido Un rayo carga No, no quiero meterle en nada Porque se me va a morir Este imbécil ¿Qué tiene este? Hizo guardia nomás No, no, no Vamos a seguir Es que... ¿Qué tan complicado es atrapar un Fibas? Yo tengo entendido Que un Fibas es complicado atrapar, ¿no? Por lo general se le meten Ultra Vals Mano Un ataque rápido aguanta Sí Listo Listo, 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 listo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Naivek Muchas gracias por tu sub Es llamado Naivek Bienvenido, se agradece El para vueltitas Sí, le tengo que poner Más que quiero le tengo que poner Yo, mano, yo, yo A ver, es que salten Salten, salten, salten Salten, salten, salten Ya, uno que no es sub ahora, ¿ya? A partir de ahora va a ser Cinco subs Uno no sub Porque después dicen Mano, ¿y mi ventaja? Ya, uno que no es subs Únicamente no subs A ver, va a jugar Bajo, bajo, subo, bajo, subo, 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 subo El primer tema que salga Este ¿Este es sub? No Maivek, me salió Maivek Maivek, barra baja D No hay problema si le pongo solo Maivek Porque si no El paseo va a ser como muy largo Listo, bienvenido Maivek Mate nadie, se maneja un bot No, bueno Maivek está ahí, ¿no? Me salió, me salió Además tiene la X De que estuvo en la velada Listo, espérame Que me voy a curar los Pokémon Uy, otra canción God Se viene otra canción God Hola, ¿qué tal? Sí, por favor ¿Quieres que te la reponga? ¿Quieres que te la reponga? Ay Bueno, la siguiente sub Pero bueno O sea, suscriptor, suscriptor Pero bueno Qué malos son con Maivek A ver, Pokémon ¿Qué tenemos acá? Maivek Ah, ojo que Maivek Trajo un objeto, de verdad Objeto a quitar ¿Qué tenía? Glal Glal ¿Qué? Glalita, ¿qué es eso? ¿Cómo que? Ah, Glalita es acá Una de las misteriosas Mega piedras No mames, huevón Ah, pero es para Glali Yo no tengo ni un Glali, huevón Reflejo luso Le voy a poner, de hecho A Yoyorjo Porque Sí tengo Un, este Sí tengo ahí Para pantalla luz Y sé qué cosa Voy a empezar a dar Oye, perdón Las vallas estas son ¿Qué son? El Pokémon que lleva Puede actuar en lugar Ah, puede actuar en primer lugar Una vez Cuando Cuando se encuentre En un momento de apuro O sea, cuando tenga poca vida Puedo Pegar primero Esa está piola Para un Pokémon que tenga Mismo destino Aunque claro Acá no, mismo destino No sirve de nada Se me muere un Pokémon Y cagué Vale, vale Pokémon puede llevarlo Usarla Restaurar 10 DPS Los Pokémon Pueden llevarlo Usarla para curar Del envenenamiento Eso está muy bien Yo creo que le voy a poner No, un segundo Antes de empezar a poner cosas Ay, le guío Me cagué Me cagué Me cagué Mucha información Cada melo raro Y vamos a empezar a ponérselo a FIBA Nivel 4 5 6 Lo que tú quieras Hasta el 10 Subirá amistad Cuando Bueno, da igual que suba amistad Tiene que subir belleza No hay belleza complicado Bueno Hay que ocultarle todos los Este Todos los espejos A mi estimado Checa su habilidad innato Ah, vamos a ver habilidad innato Del nuevo Este Miembro de la familia A ver Datos Tenemos entonces Piel helada Convierte movimientos De tipo normal En tipo hielo Oye No está tan mal Para dragones De hecho Pero Que tipo normal De especial Pega Puedo tener Bozarrón No, gente Bozarrón En VGC Bozarrón es tipo normal Pega a ambos Y es tipo hielo Convierte tipo hielo No está mal No está mal No está mal No está mal Habilidad Digo Naturaleza Amable Amable Creo que le subía el ataque Y creo que amable es bueno A ver Amable 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 Ah, no No, amable Bueno Amable Le sube la defensa especial Pero le baja la defensa Lo cual De hecho No está tan mal Porque este Pokémon Es un defensor especial Pero que le sube Que le baje la defensa No me gusta Obvio Lo siento Mejor que le baje el ataque Porque voy a estar En el ataque especial De este Pokémon Pues está bien Está bien A ver El otro Pokémon Era Audaz Este no vimos Creo, ¿no? Este vimos Audaz Eh, potencia Los movimientos Que causan Eh Que dañan al usuario Potencia Los movimientos Que dañan al usuario Eso nomás Está Ese es tu Su ataque Pero todos los movimientos Ah, los movimientos no Solo los ataques Como tal Oye, en tema de Belleza A este de aquí Tiene que tener un montón ¿No? Y no tiene nada De belleza El pobre Ahí viene Audaz Rojo Sube la estadística Ah, ya En vez de buscarlos Pero no dice Ah, ya, ya Sube la velocidad Y baja la defensa Aquí, por ejemplo Sube la velocidad Y baja la defensa especial Y este de aquí Sube la defensa especial Y baja la defensa Vale, vale, vale En caso de Claro, en este no sale nada Porque este es neutral En este básicamente No se mueve nada Ok, ok Gracias por el dato Si no, tengo que revisar Deki Muchas gracias por tu sub Ay, no Aquí el primer problema El primer problema Un buen combate No ha estado mal Gracias Si la vuelve cuando quieras Para sofrirme de nuevo Estaré esperando el momento Estaré esperando el momento De enfrentarme a ti Y a tus Pokémon Cuando os hayas hecho más fuerte Señor Me he enterado Pero también el Señor Se enfrenta a chavuelitos De 10 años Pero se pasa Depende Si es Daric Ya habéis terminado Con la mudanza ¿Qué hacéis aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente En el gimnasio Acompáñame Daric ¿Papá? Tienes un equipo Pokémon A ver ¿Y que quieres convertirte En un entrenador Pokémon Como tu padre? Pues no sabes la ilusión Que me hace Esto Hola Me gustaría tener un Pokémon Y quería preguntar ¿Quién es este? Ah, este es Blasco No, ya me acordé Este es un Pokémon Que tiene su Rals A ver Como nunca he atrapado Un Pokémon antes No sé cómo se hace Ya veo Daric ¿Por qué no acompañas a Blasco? Uy, pero Como es Por lo general es un Rals Pero seguramente Acá que es el atorio Se lo meterían Le dieron un Zigzagoon Ah, no Zigzagoon para que atrape, ¿no? Vamos a ver ¿Qué Pokémon le daña? Mira, Ubu ¿Quiere venir conmigo? Ya, qué chulo Ya, no Si le dieron su Rals Ni en Low Que puede cambiar su Rals Este huevo Ahora le sale Shiny Gruñido Yo no estoy diciendo nada De hecho, eh Estaba jugando él nomás No sé para qué me vienen aquí Si ya Hubiera sido bueno esto Antes, ¿no? Cuando ya me Cuando ya quería aprender Yo cómo atrapar a un Pokémon Pero ya sé Ya tengo mi equipo De cuatro ya Ese Rals Tiene sorpresa A mano Ese no es Rals Es Ralf Ralf con sorpresa No hay que ponerle por dos al emulador Se le puede poner hasta por 1.5 realmente Pero lo quería pasar los primeros El primer gimnasio Aunque sea normal Más que no Más que no por los musiquitas Al principio Te peñamos al emulador Ese Rals En un futuro va a ser Arceus Se pone duro Yo al ver al Rals O al Garde No, pero se pone fuerte Después Me va a dar algo Ah no Me agregó Obviamente la velocidad En el emulador Espera Después El primer gimna Ahí va un mongol A ver Dale Si quieres convertirte En un entrenador De verdad Escucha bien Lo que te voy a decir Empieza por visitar Ciudad Férrica Desafiar a Petra Y el líder del gimnasio Y luego sigue retando Al resto del líder del gimnasio En otras ciudades Ya papá Adiós O sea Perdón De la tienda O sea En este mundo Petra sabe que es La más hecha mierda Porque realmente Es la primera Que van a A ver Diez nomás No diez Oye Necesito matarme A maestros Este A maestros Pokémon Creo ¿Dónde era? Acá puedo plantar Mano Que asco De Tim Gracias Este no pelea Hola bro ¿Quieres pelear? Hola Anotó todo chiquito ¿Tú quieres pelear? Puta Este huevón No Entonces si me enfrenté A todos Uy No No Ah no Pero no lo puedo atrapar Ya no Uy ¿Qué qué? Bueno Vamos a ver Si lo mataba De una pistola agua No No lo mataba No lo mataba De una pistola agua Mano Aquí ahora empiezas a jugar Mañana Mañana No que está Random Si En esta En esta zona Lo random No es que te puede tocar Fibas ¿Dónde has visto Fibas En esta zona? Vale Me voy Me voy Me voy Acá no puedo entrar Bueno Si puedo Pero no quiero A ver Sigamos Entonces Sigue de Pokémon Ruta 104 Si viene el nuevo entrenador Oye Este es el Que estaba adentro ¿No? Hola Uy No No Quinta 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 Se viene Gente Quinto Pokémon Del equipo Super Trainer Match in the World Definitivo Asmr Hagan asmr Gente Hagan asmr Vale Quinto Caterpidice ¿Qué es eso? ¿Qué es esa estupidez? Bueno Me faltaba un tipo fuego De hecho Pero Un deluma Un año Rompemoldes No Bueno Pero Es que ¿Qué hago Con esto? Un Slugma No es tan mal Pero ¿Este es el que evoluciona Al final Al Thorkul? No No Es otro Este de aquí No No Mátalo Dice A ver De la manera Me estoy confundiendo Porque yo creo Que este A ver Es Slugma Es Mag Es Megma Es Megma No Este no es Este es Macargo Este no es Torkul Es una porquería Este Pokémon Este no es Este no es Ya ¿Quién quiere llamarse Slugma? Slugma Slugma A ver El mouse va a decidir Este Valentinite A mí Lo puedo hacer con un click Más fácil Valentinite Night Si ponía Barra baja No me dejaba Valentinite Pero bueno Ok Listo Tenemos entonces Ya un fuego Tenemos ya un fuego Sexto Pokémon Aún no tenemos Pero tranquilo Que ya vendrá Y cuando llegue Será Zeus Obviamente Pues no Este era el que peleaba ¿No? ¿Tú querés pelear? Vámosle Vale Verga Disculpa señor ¿De usted que desea pelear? ¿No? Ok No hay problema Hola ¿Qué tal? El anciano está ahí Hola ¿Qué tal? Chubuelito huevo ¿Quieres pelear? No 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 O sí Gente Si le doy mi pocion ¿Qué me da? Mi pocion Por mí son vitales ¿Cómo le voy a dar a un chubuelito? Da algo Sirve de algo Darle las pociones Me da algo a cambio La gracia nomás Te da un newto Te da un huevo Te da la gracia nomás Mano Es un choro No Pero de verdad ¿Me da un huevo o no? Te da un arceus Mano Te da un queque Te das huevo Pero de toro Te da un plan prepago Ah Le empecé Ya Vamos a ver ya Trae un huevo Dicen No hay una Imbéciles Este mail No se le debería Haber perdido su trico Vaya mail Nada Vaya Aranja Este es el 10 de vida ¿No? Ok 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 Ah A veces se nota que es un zigzagú No O sea Voy a ver nada más Pero No lo puedo atrapar Puta Deja atrapar Lo único bueno de matar a este cojudo Es que me va a dar un montón de plata Japini ¿Qué era eso? La revolución de... Ah, sí De chance Mi amigo de nivel 8 Está bien ¿No? Su huevada Realmente no debería ponerle pistola a agua Porque es un defensor especial En teoría Pero es que pegarle el otro me da miedo Uh, amigo Se metió rencor Ah, me voy bien Pensé que arrancó otra cosa Dos Tres Listo ¿Qué quería aprender? ¿Shuriken de agua? Shuriken de agua es físico, ¿no? ¿Shuriken de agua no es de Greninja? ¿Shuriken de agua? A ver Es un ataque agua especial Potencia de 15 Es una porquería Y por aquí A ver Ah, es que puede pegarle dos o cinco veces Y tiene prioridad Es muy bueno ese ataque Es muy bueno Es muy bueno Voy a quitar eso guardia De una, ¿no? Igual mi malquiz hace de físico después 960 Gracias, estimado ¿Voy seguirá el bicho? Puta, se fue Me la cagada Vuelvo a curación Me voy a quitar tu huevada El lobo de evolución A nivel 10 ¿Este huevón? Ah, sí Tenían razón A ver ¿Qué va a salir? ¿Un casco? ¿Un este? ¿Un Dextox? ¿O un White Beautyfly? ¿Un Deluxe? ¿O un este? Se volvió bello Es nuevo Puta, es un Dextox ¿Cómo se empieza huevada? Ah, no es un Dextox Veneno Es veneno Veneno volador ahora, ¿no? Veneno bicho No, veneno bicho, ¿no? Picotazo venenoso Aprendido Puta, ya No, huevón Le subí demasiado Quiero subirle A Valentín Ahora Me ha partido Desarme Ojo No está nada mal De hecho, desarme Magnitud No, pero mucha suerte Magnitud Mucha suerte Mirad su objeto Y su habilidad Ah, tiene objeto, ¿no? No, no tiene objeto A ver Habilidad Rompemoles Usa movimientos Sin que importen Las habilidades Del objetivo Eh, ¿qué? ¿Contra qué sirve? Contra un... No, no, no No veo mucho La utilidad de esto Velodulce Velodulce Venedulce ¿Quieres pelear? Uy Ah, es derro... No, químate Esta es la ruta nueva Puede ser la ruta nueva Puta, what the fuck Tiene de verdad el Pokémon Que corresponde a él A ver A ver Le meto Shuriken de agua Una Dos Bueno, cuando tres Se muere Se va a pasar el nivel No, es nivel 14 Nivel 14 Cricketod ¿Quieres cambiar el Pokémon? Sacamos a Slugman Ya que este men es fuego Vamos a ver ya Debería, debería Papearse al Cricketod Ah, pensé que Cricketod Era la evolución Pobrecito, chiquito Pucha Ya Super eficaz A dormir, papito A dormir A dormir El chiquito Pokémon Es un Feebas ¿Quieres cambiar? Sí Bueno Que no va a ser mucho Mi estimado Vamos a sacar Snubus Su primera batalla Como... Aunque creo que No es... No creo que lo van a Enfriar Le voy a pegar Neutral nomás Su primera batalla Contra un pez Chupapingas Ataca Pero bueno Ha aprendido más Refugio Es que le sube la defensa ¿No hay defensa especial? O solo defensa No, solo la defensa Agua lodosa Agua lodosa Me asusté Weón Muy bien Lo maté Había uno Había uno Había uno acá Aunque estaba Me cago Se viene Se viene Nuevo Pokémon Nueva ruta Nuevo Pokémon Nuevo legendario ¿Qué es eso? ¿Qué horrible Pokémon? ¿Qué es eso? ¡Qué horrible Pokémon weón! Me da miedo hasta matarlo weón También es veneno ¿Puede ser? Spinarak ¡Veta madre! Al menos Tiene su evolución Que creo que tiene una Ah, bueno Es que no sé qué habilidad Le habrán puesto A ver, ahora que lo pienso Cerca Hacían mis movimientos Allá Puta ¿Con quién le bajo vida? Ya con Con Luis ¿Ves? Con Luis le voy a bajar vida Ya Puro bicho de tu team Bueno, me gana Un fuego me hace mierda Puta Me cago Ese El mío El mío Este psíquico Pero soy un imbécil Cámbialo 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 Por la que más quiera ¿Dónde está mi Fuego? Casi Se lo empecé Más bajito Que tengo Y le pegó Súper eficaz Y crítico Huevón Felizmente Eres Pero A ver Lucha Agarre de Gamby ¿Por qué tiene agarre de Gamby Mi Pokémon? Es que cualquier cosa que le meta Le voy a matar Creo que con Un desarme No lo mato Ok Pero bueno Tengo miedo Con desarmar Creo que no lo mato Tengo miedo No, no me lo emmenes ahora Ya Gente Con desarmes Lo mato ¿Sí o no? Métele Desarme Uy, uy, uy Es uno de vida No te pases Huevón Son unos huevones Pensé que le iba a bajar la mitad Ay Para Pero desarme No me sirve Si la voy a atrapar Son unos huevones También O sea Le he quitado El Le he quitado El objeto Que traía Ahora ¿Qué objeto traía? No vi Pero te decía Ahí ¿Qué objeto traía? Tenía un mega Swamperita Me imagino Hielva única Bueno Tampoco es que me perdí Tanto Hielva única Puta Ahora tengo que poner el nombre De este huevón Verdad Empieza a subir la caja Que era igualmente A no ser Depende de su habilidad Ahora que lo pienso Ya A ver Tiene que ser Subes también Este Ay Espera Se movió Este Josuashi Puta Hay dos Josuas Josuashi Sin el número Ya para que sea más corto Ahora Vamos a regresar A ver la habilidad Vamos a ver Otro ¿Te imaginas que es un multicuenta? Ya no quiere Ya no voy a confiar En los Pokémon que salen ahí Me sale pura porquería De verdad Esta es la multicuenta de Yoyo No, no, no No son multi ¿No pueden llamarse dos huevones igual? Dos huevones Vale Vale, gracias Gracias Mugol A ver Ah, tengo los seis Ya, ¿no? Ah, no Tengo seis Ya, acabo de completar El equipo Pokémon Pensé que tenía siete Ya Datos Audaz Potencia No, es que lo es lo mismo Y sube ataque Pero baja Velocidad Muchas gracias por tu Tier 1 Bienvenido, papi Está medio equipo Es que está medio hecho Mirad el equipo realmente A ver Vamos a igualmente subir el nivel Porque si se me llegan a morir Cada vez Ya, y este es el nivel ocho Nomás Tres débiles tipo fuego Sí, weón Igual el primer equipo El primer este Es tipo roca Creo que así que En eso Por ese lado no hay ningún problema Porque tengo a mi Mudkip Es buen inicial el Mudkip Para esta aventura ¿Puede ser que es el mejor inicial De esta aventura? Es random Ah, es random También los Ah, chu Esta madre Me parece en mi cara ¿Qué hago? Mira, ahora voy a empezar a avanzar Porque tengo que avanzar En la historia Me va a salir un Arceo Nivel 54 Vamos a ver Mira Que bonito ¿Por qué no me salió eso? Está muy bien Webón Este Pokémon Es un muy buen Pokémon Es un muy buen Pokémon Webón ¿Por qué no me salió eso? Está madre Mira Y lo peor es que No es que está raro Es que sale todo el tiempo Objeto No, pero no puedo atrapar Directamente a ninguno Había un objeto Había un objeto a la derecha Había un objeto a la derecha A ver, un momento Antiparalizador Vale Shiny Hunt Pues bueno Shiny Hunt Acá había un objeto Acá abajo Oh Ah, ya me acordé Este Pokéball Bueno, está bien De hecho No me viene mal Me he gastado unas cuantas En ese pin Aracujud Es volador Volador es god Siempre Está bueno llevar a un volador Los voladores Por lo general Son bien rápidos Vamos a ver ¿Qué es ya? Vamos a ver La teoría De que Los este Los Pokémon que salen de eso Son una porquería Menos mi Fiba Es la excepción A la regla No lo puedo atrapar Obviamente Pero vamos a ver Mira Mira ¿Qué es esa porquería? Yo creo que no vale la pena Agarrar esos No vale la pena Es puro bicho Bueno El firmado huevón ¿Qué pasó? Iba a tenerte Una emboscada Pero tú tenías Que pasarte Media vida Dando vueltas Por el bosque Me cansé de perder Así que aquí estoy Suelta los papeles Puta Atrás de un chuboito Se refugia ¿Qué es esto? Amigo Tengo 10 años Acabo de cumplir Mano Modo subs Pero Este Vale verga Este Pokémon Mira ¿Qué es esto? No me van a reír ¿Qué más se va a poner? Este Se la va a Se la va a poner dura Eso fue crítico Mano ¿Eres Ash O Terash? Número de golpe Es Teres Puta me me eno Puta me cago Es que debí sacar A mi tipo de fuego Desde una Velocidad extrema Tiene ¿Qué mierda? Bueno Ahí muerto Para ser un futuro Vidril No estuvo mal Me venenó Un Pokémon Hay que tener valor Para entrometerse En el equipo Amigo Viniste con Un Un cártel Viniste Uy Que si no la contamos Gracias a ti He podido conservar Los documentos Importantísimos Para agradecerte Quiero regalarte Esto Un repartir Experiencia Gracias Gracias Mongol Si te agradezco Te agradezco Te agradezco Lito Lito Me voy Ah Me curó Me curó Me curó Me curó Gracias Este Pokémon No se hagan Recuerda De la energía Ese montón De equipo Amigo Buscaba Algo En la ciudad En la ciudad Férrica Uy 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 Esto es muy serio Chibolito ¿Quieres pelear? Disculpa usted Tú Tú Pele Pele Necesito Plata Lil Pomp Ah Aquestos Utos Every Time I Need A Hines Ahora Cerrica ¿Y Por qué me dan ¿Por qué me dicen Que ataque tiene? Si yo no tengo Rastrear Mano Ese es De Travis Son lo mismo Mano No confío En ese Mad Keep Mi Mad Keep Cabla Mi Mad Keep Está Pero full Vamos Mad Keep Man Pasa nivel 13 Tranqui 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 Puedo llegar hasta nivel 14 Encontrarle que no llega a 15 No hay ningún problema Mames Me encontré al mismo Un Ether Desactiva Desactiva El repartir Experiencia Y cambia A Jojo Entra Que ya me pasé La La No me la contes Aquí es Cuatro De reconocimiento De Petalia Compartete Carola Carola Lo lamento Señora Pero debo Comunicarte Una mala noticia Parece que hemos Sufrido en contratiempo La misión Ha fracasado Sí Recibido Reprenderemos inmediatamente Las investigaciones Sobre la energía detectada Amigos Tienen tantas cosas ¿Por qué no tienen un Pokémon Bueno? No mejor Un entrenador De lo más Interesante La madre Bueno Voy a robarme Estos valles De acá ¿Este se cuesta En cuenta Como nueva ruta? Vaya Estresa No sé Mira el mapa Ahí te dice Hay uno o dos objetos En el suelo Ay no No quiero plantar nada A ver No Sigue siendo Ruta 104 La 104 Ya atrapé Pero que hay cosas En el piso Es verdad Pokebola Super poción Huevón Ataque X Está mal No me da caritas No puedo atraparte Estimado Starly Pero me hubiera gustado Me hubiera gustado Este me daba algo Este me daba una valla Creo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Me das una valla Disculpa Sí Sí, voy a andarle Porque Sí Sí Eh Bravo Bravo Puta No me dio nada Te escuché por las buras ¿Nadie de acá me da una valla? Chibolita una valla Chibolita Ahí estamos Pero bueno Se perdieron los modelos Mujeres cuando uno crece La valla Ataña Muy bien Voy a cambiar Porque No entiendo Son gente Vamos a mover Y voy a sacar Ah, no Pero a Valentín No Porque Esta parte Creo Creo Que es de De este Aguas Desactiva Y repartir Experiencia Eh ¿Se puede desactivar Esto? Este va A pvp Espera Si puedo saltarme Estos pvp Ah, un momento Es mi primera batalla A doble No me creo que tenía Está bien Valentín Y Snogo Está bien Creo Apagar Estoy que me meo Estoy que me meo Voy a dejarles con la batalla Vaya moviendo Vaya moviendo Arriba Abajo Ya saben como es No, mentira Imagina Lo dejaba hacer eso Ustedes me matan Yo te dejo hacer eso Yo te dejo eso Y me matan De verdad Ya fuimos Ya 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 Vaya moviendo Este de aquí Empieza Shadown Empieza Septiembre Le voy a ir A las 0-1 Voy Regreso En un minuto 65 caídos Sigan Siguín No Muchachos No juegan Porque he llorado Va llena Devolando un banco De peces De un solo bocado La mierda Tímida Si un submarino Colapsa O implosiona A 3.800 metros Bajo el agua Pues primero Tiene que haber Un punto De quiebre Lo que es un punto Donde la estructura No soporte más La presión Del agua La presión Es tan fuerte Que en solo 20 milésimas De segundo El submarino Se vuelve pedazos Lo cual Por lo menos Evita que los Los tripulantes Sientan dolor Ya que el cerebro Tarda 150 milésimas En percibirlo Durante estas 20 milésimas De segundo La presión Es tal Que destroza Todo a su paso El aire Se comprime Tan rápido Que se calienta Mucho Alcanzando Temperaturas Que pueden superar Varios miles De grados Centígrados Durante un breve Instante Y está de más Mencionar Que con estas presiones Un cuerpo humano Quedaría Irreconocible El fondo Del océano Es realmente Aterrador ¿Qué pasa Si un submarino Colapsa O que pasa Si un submarino Colapsa Gente porque siempre me etiquetan Cada vez que ven Un mono me etiquetan Así es como se ven Los astronautas Cuando vuelven a la tierra Esa es la verdad gente Los astronautas Salven huevones Como este hombre Que coge el vaso Lo tira Se piensa que va a flotar Y las tijeras Y así lo hace Una y otra vez Ahora con el bolígrafo O sea mirar Y lo hace Nuevamente O sea diciendo Pero ¿Qué pasó? Se les olvida también El andar O sea tienen que volver A empezar Tipo terapia Pues para volver A andar Y también De la nada Se pueden desmayar Pueden estar hablando contigo Y de la nada Pues le bajan la presión Y se pueden desmayar En el lugar Donde estén ¿Lo sabíais? No creo ¿Sabíais verdad? ¿Sabíais que rompieron La manera de jugar al contra? Sin embargo Muchos no saben Que por el año 2006 Valve tuvo la idea De cambiar La economía del juego Ya que los jugadores Siempre utilizaban Los mismos rifles Y las mismas pistolas Por eso crearon Los precios dinámicos Para armas Lo que hacía Que los precios cambien En base a la demanda De los jugadores Esa semana En base a la semana Básicamente Con la demanda Seiza un arma El precio Está aumentado Si el total no hiciera poco utilizada Su precio Empezaba de su En base a la demanda Son momentos Es solitos Y el ejemplo La glock era tan barata Ya Continuamos Continuamos Con las gemelas ¿Qué es eso? Puta Todo mal con eso Todo mal con eso El pvp del año Puta mario El verdadero pvp del año Yo creo que si no lo mataron Para meterle solamente Este Ah no No lo matan Pensé que Pensé que plantea la débil Contra la picha Que mierda ¿Qué es eso? Ay wey Se quemó su Magikar Más imbécil Puta Más imbécil Se quemó su propio Magikar Más me quemó a todos ¿No? Nivel 11 ¿Por qué me da tanto nivel? ¿Por qué me da tantos niveles Esto? Pobre Magikar Wey Magneto No Magneto También le baja vida A mí No Porque no es volador Campana cura Se curó quemadura Ojo Ahora Magikar Tiene hiperrayo Y creo que ni un hiperrayo Me gana Bueno Chéveres o pvp Chuburitas Restaurar todo Oye Muchas gracias Agradecido Agradecido Bueno Bueno Llegamos al primer gym ¿Qué les parece? Entonces Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me ha conseguido Llegar a la ciudad Férrica Daric Esta ciudad es enorme A su lado Vía raíz Es una simple Villa Adivina Adivina que Hay un gimnasio de Pokémon Aunque no sabías No tenía ni idea Puedes seguir buscando Pokémon Y luego ir a retar al líder Adiós Líder después A ver Vamos a comprar Pokés Buenas ¿Qué tal? Me gustaría comprar 10 Pokébolas más ¿Cuántas tengo? De hecho Yo creo que no Porque en algún momento Tengo que conseguir yo Porque Super Vals ¿No? Oye Este meme Me ha dado algo ¿Puede ser? Tormenta Diamante MT43 T54 ¿De qué era eso? Tormenta Diamante Aquí está No puede Sí puede Es tipo Roca De A la miérgoles Pero ¿Cómo ¿Cómo va a poder Fibas Meter Roca Potencia 100 Está roto Tengo que ponerlo ¿No? Desarrolla Desata un Devastador Vendaval De Diamantes Para dañar A los oponentes Puedo meter la defensa De los Oro Esto ¿Alguien sabe si las MT Son infinitas acá? Debería Solo tiene 5 PP Sí No hay ningún problema De hecho Lee Lee las reglas Es que ya las leí En ningún momento Especifica Como tal Es cosa del Del mismo Pokémon Bueno Probemos ¿No? Probemos Yo antes de cagarla Sí Ah Ya no tiene ningún ataque El pobre Ah sí Puedo Puedo De hecho Seguir Usándolo Vale Es físico Ya sé Ya sé que es físico Hijitos Vamos a curar Vamos a curar Puta Hay un Este Estaba Estaba ahí Estaba ahí el pata Que le salvé En la academia Me dan un objeto En la academia Me dan garra rápida Puede ser Ah pero acá Es aleatorio Puede ser Que es otra cosa Que no sea Garra rápida Hola Te salvé Nunca te había visto Puta A veces no es Este es la academia ¿Cuál es la academia? No me acuerdo Dale el spin O que sea Oye bueno Si es aleatorio Digo Si es infinito Lo podría usar También con el spin Ahora que no Ahora que lo pienso El pobre ¿Qué ataques tiene? Datos Datos perturbadores Tiene picotazos Cerca ¿Qué es cerca? ¿Qué es cerca? Templa momentáneamente El fervor del público No esta cosa no Impide las complicaciones Usar ataques conocidos Por los saqueos Que estúpido Movimiento La verdad Vamos a cambiar A cerca Por el de roca Mano ¿No tienes coach? Si pero lo tengo muteado Porque me llegó al pincho Me quería mandar A ver ¿Cuál debería? Vamos a ver Que olvide Cerca Olvidar Un os y puff ¿Cómo utilizar? Vale Olvidó Cómo utilizar Cerca Y ahora sabe Tormenta Diamante God God A ver Alguien me indica Para dónde estaba La El lechivo Era más arriba Creo que era más arriba Más arriba que el jean Creo que era Este no Este es la Este es Devon S.A. No Más arriba ya no se puede ¿No? Es para allá Es ahí Puta ¿Cuál será el ahí? Este es el gimnasio Creo que aún no puedo entrar De hecho ¿No? Sí Creo que aún no puedo entrar O sea Me botan creo Ah no Aquí está Hoy no quiero todavía Hola Debe ser el nuevo aspirante ¿Verdad? Soy Petra Soy Petra Me convertí en el gimnasio Para poder aplicar Lo que había aprendido En la escuela De entrenadores Pokémon Si me derrotas En combate Te entregaré La medalla de gimnasio Como prueba de tu fuerza Hacerte el desafío Cuando estés listo Estaré esperando Con impaciencia El momento En que podamos medir Nuestras fuerzas Entonces te deseo Un buen viaje Y a mano El coach de Daring Es Anthony Anthony Craft Anthony Craft También es mi coach Ah no Aquí ya me metí No Soy un huevón Hola señora Uy las ancianas Regalan cosas Ya que están a punto De morirse Dan todo lo que tiene Puta No me dio nada Ni un ola me dio Arriba hay objetos ¿Seguro? ¿Qué tan arriba? Creo que el hijo del presidente También colecciona rocas ¿Y qué hago? Está mal No había nada Wevón Ser hermano troll Habla con todos Los que no soy muy sociable Que digamos Hola señor Se va a morir ¿Y usted? ¿Captura? ¿Qué? Me encontraste Soy uno de los cinco impostores Del tramo uno Manda captura A Discord Para obtener Una moneda Ah chucha God God Vamos a mandar Capturas de tramo Y impostores Vale Voy uno Voy uno Ojo Tengo una moneda No way El que me dijo que suba ¿Él lo sabía? Uy Veo Una normal O sea que tengo que hablar Con un montón de cojudos Piedra pomes Eso creo Creo que los Pokémones de roca Son más rápidos Vanen Al que dijo Hola soy nuevo Saluda por Dice Worth 23 Mucha vez Amano Venía por 31 meses De nuevo Persona nueva Persona nueva Uh Me dio Un muy corte Ah bueno Pero estamos ya Avanzando en la aventura Oye Vamos a revisar la basura No había nada Oye Fuera broma ¿Dónde está ¿Dónde está La escuela? ¿Acá nadie estudia? ¿Acá nadie estudia? Carajo Tamaro Ya tengo la necesidad De hablar con todos A ver si alguno De estos es impostor Weón ¿Hay alguno impostor Acá? Usted señora Uy Se parece a la mamá De De A la vecina Se parece un montón A ver su basura Mmm Es raro Usted ha encontrado Un condón A la verga En la basura Señora ¿Qué está Haciendo acá? Chibolitos ¿Alguno de ustedes es impostor? Están ligando Chibolitos Están ligando Señores Ya no les queda mucho de vida Las cosas que De valor que tienen No se las van a llevar Al más allá ¿No? No quieren soltarlo A una persona humilde Como yo No, bueno Ahora ya me Me agarré El El de querer Hablar con todos Chibolitos Hola ¿Qué tal Mungol? Esta madre ¿Y tú? Creo que solamente Los pelados Son impostores ¿Puede ser? No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Párate Creo que solo Ah, espera Ah, no lo vieron ¿Y tú? Ah, bueno ¿Qué son esos Pokémon? Gente De tal que se burlan De mis Pokémon En el chat ¿Qué hago? Ah, es acá Pero el cojo Estaba leyendo Porque es una academia Soy un hueón Me demoró un año Ya Oye, pásate algo Pásate algo Apura, apura Carajo Ah, sí Me dan gana Rápida Sí, es la misma Ya, tarao Puta Puta Ah, no Creo que solamente No, solamente me da información Creo que el típico Que después de escucharle Todo su jarana Te dice Gracias por escucharme Toma una Master Vale A la verga Bueno Bueno, nadie más Hay un impostor acá Ya mandé una Igual, ya mandé uno Puta, espera Mandé un Pucha Lo que ojo Se me ha mandado He mandado esto He mandado esto ¿Qué es esto? Nada que ver Una captura que no era ¿Dónde estaba el mal? Me voy a mandar otra cosa Oye, WTF ¿Cambió uno? Ahora hay otro men Acá ¿Este men no estaba acá? ¿Hola? Vale Hola, ¿qué tal? No, huevón Espérate Tiene que ser así Ahí está Vale, vale, vale Ahora sí, sí No, estaba mal El otro A ver Luis Muchas gracias A menos por tu Bienvenido Verá Bueno, para Tengo que ver Rápido ¿A quién se la pongo? ¿A quién se la pongo? Ah, corte Puede aprender Mira, se la voy a enseñar Al final Es pinarac seguramente Porque No sé yo Piedra Piedra muy ligera Que reduce el peso Del Pokémon Ah, reduce el peso Vamos a dárselo ¿Quién es más lento acá? Puta, mi slug Vamos a dárselo Ya Que yo le tengo Un poco más de fe Porque es el fuego Aunque es tipo Bueno, no No sé si es tipo piedra El gimnasio Es aleatorio Recuerden Recordemos que es aleatorio Antes de ir Le pongo Todos sus Rota 115 Nuevo Pokémon se viene Rota 115 Tenemos Espera Hay un objeto Ahí Pescar cuenta Como Como Un zinc Pescar cuenta Ahí como A ver si me paro por acá ¿Me tocará un tipo de agua? Sí cuenta Verga Bueno, está bien Igualmente en todo caso Creo yo Solo es en rutas O también puedo pescar En una ciudad Y que cuente Bueno, acá Acá, por ejemplo Si no hay hierba alta En una ruta Podría pescar, claro Pero no tengo todavía la caña Bueno, esta es la ruta 116 Acá también cuenta El Pokémon que me encuentre ¿Qué Pokémon me va a tocar, gente? ¿Cuál opinan Que me va a tocar? Voy a jugarme Voy a jugarme la gente Con ese Mira, si Voy a jugarme En el lado de este Si llega a ser un Pokémon De mierda Nunca más uso El sigilo Metapod Si llega a ser un Pokémon De mierda Nunca más uso El sigilo O sea Descatar un sigilo En caso de que sea Un Pokémon De mierda ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puta, este papel es de Metapod Mano, no le pongas Ni mi nombre Puta, que horrible Tengo todo mi equipo Lleno de bichos Por hacer esa porquería Mano, creo que el sigilo Alunda la randomización Oye, puede ser Pero es que el primero El primero me tocó Digo yo Un Fibas Bueno, no está mal Por eso digo Capaz Está bien Hacer eso No, no, no Ahora ya me di cuenta Que no Ahora voy a caminar Y me va a tocar un Deoxi Canto helado Tiene canto helado Oye, no está mal Canto helado De hecho Que no baja nada No Canto helado Es prioridad Si no me equivoco Bueno, en mi nombre Pemano Dice Víctor Seguro Porque es un Me dice si se lo se va Para el pozo Chévere Tu Pokémon Tipo caca Igual no son Con Lediva Encuentros 1 Registramos Ya Aleatorio Aleatorio Vamos a ponerlo así Para que vean Como lo estoy haciendo Bajo sub Bajo sub Bajo sub Ah, no se ve, ¿no? Bajo sub Bajo sub Bajo sub Bajo sub Bajo sub Bajo sub Bum Acá no tocó ningún sub A ver Lo siento Bum No hay ni uno cerca Ni siquiera Ni siquiera para Ahí está, mira Este güñe salió ya Brian 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 Mano, yo me sacrifico Papi, pero ese es bot Ya no hagas el sigilo No, ya nunca me hagas el sigilo Porque mira, mira, ahora corro Mira lo que me toca Ojo a lo que pude ver Otra post No ha agarrado el sigilo Bueno, tampoco es la gran cosa Realmente La verdad, la verdad, la verdad Tampoco es que sea la gran cosa Bueno, vamos a enfrentarnos Creo yo al primer gimnasio Y ya está No te pase Bueno, que ya tenía igual De hecho, igualmente Si me hubiera salido este Lo podría haber esquipeado Vamos a pelear con este de aquí O la que tal Quieres pelear Gracias Y vamos a ir al siguiente Al gimnasio Porque de verdad Kakuna Kakuna mataza Voy a sacar acá entonces A mi fuego ya Porque Al parecer realmente Tiene puro bicho Este men No está tan Randomizado Lo que digamos Ahí va Ahí va Ahí va Nivel 12 ya Sombra Bill ha prendido Si, bueno Si hay Diglett Si, ¿no? ¿Qué saco? Un agua Este huevón A ver Vamos Futuro Milotic Pistola agua Listo No, no hay manera Que falles No hay manera Que no lo mates Puta No te pasa Palo hueso O sea, ¿qué cosa? Al Al Feebas Debería guardarlo Y sacar a otro Pokémon En caso de que Necesitas sacrificar Un Pokémon No quiero sacrificar A Feebas De hecho, ¿eh? Japini No, voy a probar De hecho El ataque Talmente hay diamantes A ver ¿Cómo es esto? La que pasa es Que se cierre Que se cierre ahorita El launcher Yo no he guardado Ninguna vez Desde que comencé A partir Se ve la cara Que se cierre Realmente Yo no he guardado Ni una vez O sea que Debería comenzar Desde cero Porque Ni siquiera Les digo Bueno, lo hago Offline Ay, no Porque ahora Ya no No, no Tengo que jugarlo Un aim Todo Guarda Sí, me voy a guardar La verdad Vale Ahí estamos Ya más seguros Realmente me va a servir Cuando me mete a la cueva Que ahí los odio No voy a poder gastar plata En repente Porque tengo que ahorrar Para las pokés Bueno, eso es porque Sale de por sí O sea, tenemos la suerte Realmente Yo creo que No influye Casi casi Nada El agarrar Un pokémon Que está Pasa que Me hace más gracia Agarrar un pokémon Que está Que tengo que ir lento A uno Que me encuentre O sea, que encontrarlos yo Prefiero A que me encuentre Niños a mí A ver Empecé de alguien Vamos a dejar un pokémon Lo siento Fibas Pero te Aprecio mucho Como para ahorita Usarte Encima Realmente Tengo ya un agua Que es mi malkif Así que vamos a sacar Hasta nuevo aviso A impresionantemente Lady O yo diciendo Que no la voy a sacar Este huevón Y mira tú Puro Mira Si llega a haber Un tipo fuego Y de alguna manera Matan a mi malkif Cagó todo mi team Porque todo mi team Es el devil contra fuego Básicamente Básicamente Gracias Adiós Bueno Bueno Vamos al primer Entonces vamos al primer Ginacio Espera, espera, espera Vamos a ir con Este huevón Ahí Curar Cómo curar Ya que tengo que enfrentarme A fuerza A los chibolitos Hola Qué tal Chibolitos Buenas tardes Más o menos Este de aquí Me va a dar la idea De los que va a ser El líder De gimnasio Joven José Chibolito José Nidoran No voy a hacer Que sea veneno Huevón Obviamente Tiene un magnitud Y a ver Qué pasa Puta Un pueblo veneno Va a ser veneno Esto creo Gente Puta madre Eso no me gusta Manitud 10 Es lo máximo Que puede salir Aquí si veneno El tierra le baja mucho Si Oye Que es Vanite Va Vanite Pokémon Ah Es uno de hielo Huevón Pues de hecho Debería dejar a mi Debería dejarlo Este huevón No No creo que se muera ¿No? Así comienza La desgracias Así comienza La desgracias No creo Que se muera Pendejo Ah Agarra rápido Vale Está bien Carga No 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 Me tiene que arreglar ¿Qué es un? No lo mato No lo mato No lo mato Uy Me lo voy a cambiar Igual Es que Carga Cuando estoy envenenado Baja el doble Creo No No puedo sacar Ni a este Ni a este Sacar a Mad Keep Para asegurar Esta parte Oye Es full veneno Creo que es Estrada Esta huevón Es ¿Eh? Putz Acabo crítico Pero no te pases Ahora usas Puro Shuriken De agua Está más hot Que pistola agua La verdad No aguanta Es verdad El dox Es veneno Así que no le hacen nada Prácticamente No lo pueden envenenar A un veneno Básicamente Gracias 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 ¿Por qué hay un Pikachu Ahí abajo En mi Vengo acá abajo Hay un Pikachu ¿Qué es eso? ¿Por qué hay uno ahí? No sé Pregúntale A tu coach Es el Dexnap Bueno No sé Tú eres Pero Está mal Vamos 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 A ver ¿Existe nada Que ver con veneno? Pues me cagaron Pues esto no es tierra Yo no lo hago mucho Con fuego Pero a tierra Lo hago mierda Con Neo Humo Muchas gracias Papi Por tu super Agarre de Gampi Tierra contra tierra Pues no Le meto un este Taladradora Uh Cuidado ¿Qué? No te vio No te pases Sabía que eras débil Pero tanto Ah que está a mi nivel No te pases Bueno Ahora voy a sacar A Mi tipo agua Pues que aguanta un poquito más No es tierra ¿Y qué es este? Tomfang no es tierra Bueno Tomfang es la evolución Este como se llama Manati Para Tengo volador Lo cagué Ah no Tengo volador Ese no es volador No No eres un volador Eres un huevón Más bien Vale muy bien Lady Diva Lady Diva era Era volador Ah Lady Diva es volador Bicho Puede ser Vale Este mes no puede subir más de nivel Si no no va a poder participar en Joven Tommy Gracias joven Tommy Me hiciste mierda A mis luma Casi le embarazo a mis luma Huevón Quita el repartir Ya la quité La quité Ahí está Listo Gracias 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 Sobre nivel A ver ¿Cuál le falta? ¿Quién le falta? ¿Quién quiere nivel? ¿Quién quiere nivel? Vamos a usarlo En Bueno En este huevo Hasta nivel 12 Aunque sea Aprende por lo explosivo Vamos a ver Puro bicho de equipo Sí huevo No puede ser Lucharse a Galactus Por tu año Bienvenido 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 Se agradece Puta ya Por esto ¿No? Por picotazo Venenoso Digo yo Es picotazo Es picotazo Prefiero que aprenda Tóxico Pero no Está bien Tru 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 Listo Suficiente Oye verdad No vi la habilidad De Del pobre este De Spinarak Ah no Si Que tenía audaz No Una huevada Ponlos al 13 No A todos los voy a poner al 14 Justo antes del gimnasio Del líder Del líder Pero quiero llegar ahí A ver Pokémon Vamos a seguir con Valentina Acá Verdad Este buen es volador Datos Datos Volador bicho Es Es volador bicho Ok 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 Canto Helado Puño Ettero Polvo Polvazo Explosivo Tengo que enfrentarme Si o si A esta cojuda O no De hecho no Puedo ir directamente Creo eh Puedo ir directamente Puedo ir directamente Puedo ir directamente Porque creo que Si Si llego a necesitar Si llego a necesitar El otro huevón A ver Peno bolsa Caramel raro Usar Ok Quiero aprender canto mortal Creo que no puedo usar canto mortal No gente Es un movimiento Fulminante Si un Pokémon Si un Pokémon escucha el canto Y no es cambiado Ah no Se debilitará Oye de hecho no está tan mal Atrapa y lanza Desarme Magnitud Sacudida Símica o intensidad variable Que afecta A todos los Pokémon De su alrededor Es ban creo No 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 Porque no es un movimiento Fulminante Pero no me sirve tanto Que digamos Porque Slugman No se caracteriza Digamos por ser un tanque Le podría meter eso Y sacar a otro huevón Que aguante como su pinche Pero realmente no me conviene Que las partidas Duren tanto En este formato Así que no lo voy a aprender El canto mortal No Es fulminante No no Este no es fulminante ¿Qué es esto? Quiero aprender canto mortal De verdad Hace cuatro momentos No Si Vale Hay que tener cuidado Ahora porque Vamos a subir Lo leíste ayer No no Canto helado no Hay otro que es este De hielo Los fulmentes Son los que dicen Así como 30% De probabilidad De darles Y Puta no se Bajan 200 Vale Ahora este Y sin pasarme A este huevón Listo Estamos en nivel 13 todos Excepto este de aquí Debería subirles a 14 todos Por las dudas La pregunta es Lo necesito Frío polar Ah ahí está Frío polar Es el que estaba Ya A ver Un momento Vale Voy a empezar a dar Los de Envenenamiento Dar Vamos a dar La valla Esta que te cura 10 PS A todos De hecho Voy a dar El de Envenenamiento A A este Que se quite Ref Sí Que se quite Ref Ref Porque Tudo mucho Que use Ref 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 Ahora Y el envenenamiento Ah no Tiene Garra Rápida No No Se lo dejo Así nomás Bueno Que sea Lo que Notch Quiera Ahora sí En este De aquí Se tiene que poner Modos subs De hecho Vamos a ver Pues Espera 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 ¿Con qué Pokémon voy a Comenzar? Tengo que Comenzar Con Pues era Modemotes Era Modemotes Sí En esta Modemotes Primer Líder De gimnasio Así van a quedar Todos mis Pokémon Caladerita Conchazo Tal y como Esperaba Estaba seguro Que serías capaz De llegar hasta Mis y Mayores dificultades Mereza El favor De enseñarme Uy Ah Tu Pokémon Pelemos Pues Carajo Petra Debería tener Pokémon Tipo Piedra Caravana Es tipo Agua Pregunta Seria Si le tipo Si le tiro Ataque físico Digo Especial Su habilidad No funciona Conmigo Igualmente Su habilidad Debe ser También Pistola Agua ¿Qué habilidad Tendrá? No creo Que tenga No lo voy a bajar Mucho Realmente Pero Concha Filo Puta Concha Filo Huevón Esto Es un Muy buen Ataque Tipo Agua De hecho A comparación De mi Porquería No la voy a Bajar Le voy a bajar Un poquito Más Pero no me gustaría Que me Concha Filo Concha Filo Concha Filo Concha Filo No tengo Nada Tipo Hierba Realmente Shuriken De agua Le bajaría Más Porque no Me ha bajado Nada No Vamos a ver Ya Tengo yo Primero Ah Es que Tiene Proidad Crack Meten los Cinco Y Acabemos Con esto Marky Bien No tengo Tu Tiempo Tampoco Bueno Uy Ese fue Crítico Ese fue Crítico No Bueno Defensa Es disminuido Voy a tirarle Esto que es Con prioridad Y al momento De cambiar Que me pregunte Cuando Ah Usó Poción Me cagó Verdad Podemos 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 Me olvidé Pero eso Le hace perder Un turno No No Bueno Solo pega De dos El estúpido Tengo que Cambiarlo Porque me va A bajar La defensa Concha Filo Que se pasaron Ya Lo mando A Snobo Lo mando A Snobo Lo mando A Snobo Lo mandamos A Snobo Que está Tanqueando Tema Defensivo Tiene 22 De defensa Encanto Eso que me va El ataque El ataque Físico Dime Ataque Vale Ahí me doy mucho Tranquilo Que veo puro Ah no Chupavidas Es físico ¿No? Sombravil A ver Sombravil MT Sombravil Es físico Es todo Es físico Lo que tiene Este imbécil Puta ¿Y ahora? ¿Por qué tiene Picotazo venenoso? No había aprendido Tóxico Este me O era otro Picotazo venenoso Chupavidas Todo es físico Chupavidas Chupavidas Es físico También Le voy a pegar uno A ver que está Un poco bajo Oye Huevón Está Le pegó duro Lo que pasa es que Me ha quitado Un pincho De ataque Amigo Pero tiene Pociones Tiene De todo ¿Qué es Esa subidona? Ha subido salud O sea Conchafilo Quiero ver cuánto Baja el Conchafilo Para este Puta Si le baja Así el Conchafilo A él Cagué Huevón A ver Solamente por si acaso ¿Qué tengo en bolsas? Poción Eter Restauró todo Superpoción Y vaya Aranja Vale Es no Puede Aguantar Un conchafilo Más El problema Es que Si sale Un crítico Cagué Y no quisiera Sacrificar a uno Y si tengo que Sacrificar a uno Tiene que ser Este pendejo Vale Tranquilos Tranquilos Va a aguantar Porque chupa Chupa pingas Le va a robar Vida Yo creo que no me mata Así le salga Este ¿Qué es eso? Cerrojo férrico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Bueno No importa No importa Porque pego primero Igual me asusté Porque pensé Que era un ataque Tipo metal Y yo soy veneno Eso si me hubieran matado Creo Creo que eso Si me hubieran Me hubieran matado Bueno Carvana ¿Cuál es su siguiente Poké? Sudobudo Es Planta roca Creo ¿Qué es bueno Contra la planta roca? Sudobudo Bicho Igual me gustaría cambiar Este huevón Porque le ha quitado Le ha cambiado Voy a cambiar el Pokémon Voy a aprovechar esto Planta roca Sudobudo Planta roca Era Ok ¿Cuál es el más rápido De acá? ¿Cuál es el más rápido? El más rápido Velocidad 11 Tú Velocidad 17 Velocidad 24 Pero este No, este no Este no es ¿Qué movimientos tiene este pendejo? Los tengo Rayo carga Ataque rápido Cambia alma ¿Qué es esto? No Vamos a sacar A Este aquí Creo que ahora no El más veloz Vale Vamos a sacar A El Edipa Que mira tú Al parecer No va a salvar La partida Yo Atrapándolo Atrapándolo Totalmente asado Cacheo Bueno Si es roca El puño es hertero Porque es planta ¿No? Entonces eso le pega ¿Le pega bien? O de hecho Le pega Neutral Puño certero Es especial ¿No? De hecho Puño certero De hecho Puede fallar ¡Ay no! Soy imbécil ¡Pum! Ok Tiene lanzarrocas Dato no menor Básicamente fuerte Contra este 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 A este Le pega Neutral Creo Y como en ese También es fuerte Solamente puedo sacar A Yoyosho Y no quiero que se me muera ¿Cuál tiene más defensa acá? A mí me tiene buenos ataques ¿Eh? Defensa 17 No Es que este lo van a hacer Mierda Es peor todavía 17 16 22 Ah Que es novo Ya salió Y tiene poca vida La verdad Pero es novo Es más rápido Que todos Voy a sacarlo De nuevo Voy a pegar Primero Si o si Tengo sol matinal Picotazo veneno Eso no Y creo que chupapingas Puta No le hice nada Huevón Voy a false P�.. Voy a取la P� P�.. Liberal Flor P�.. Poo.. P� P society P�o Pee pocket huir, huir, no puedo huir no quiero de que pasa que si saco a este pendejo le van a tirar un tram y si sale el critico lo pueden matar voy a tener que sacrificar a otro pokemon supongo, ahora que lo pienso listo quedaron tus monedas en la pagina vale, tengo un comodín igualmente no se si el comodín este me sirve para este a ver atacante que es atacante físico full y defensor especial bajito el problema es que este pendejo si es que saco a Joshua y me tira un critico lo va a eliminar weón datos dato no menor defensa 19 justo tiene menos defensa que otra cosa velocidad 20 tiene vaya melo que es solamente para envenenar lo voy a tener que sacrificar a este pendejo pobrecito pobrecito adiós popó puta pobrecito todo por no sacarle a este huevón antes ya ahora tengo que meter el shuriken de agua y que al menos sacan tres ataques creo que con dos no me sirve no le hago ni pincho huevón cuántas veces tiene este imbécil no le hago nada no puede ser no le hago nada puta agradecido con que puso trampa roca ya me tuvo piedad a ver shuriken de agua shuriken de agua shuriken de agua claro baja 15 por 3 45 puede ser 2 que es 30 pero la probabilidad 15% de que son de que tiene los 5 y pistola agua pistola agua directamente pega un 40 no si pega un 40 o sea que me puedo asegurar un 40 o me la puedo jugar a pegarle un 80 o un 70 ¿cuánto sería? amigo este le bajó más creo eh sobrevive por lo que más quiera falla falla uy te imaginas no no puede fallar 100% huevón casi se muere el imbécil yo creo que si no le llevaba a nivel 14 exacto se moría si no estaba a nivel 14 exacto creo que se moría fuera de bromas huevón hoy tengo que sacrificar a 2 bichos me pobrecitos casi no puede ser no puede ser ¿qué se le va a hacer? según las reglas diga porque monos no les deben recibir yo si derrota no sé qué lito gracias puta se me la guió paguen apuesta 2 bichos nada mal oye los 2 bichos están hechos mierda tengo 2 muertes ya puede usar pociones cuando el líder las usa sí carga es electric nada que ver igual no me pegó con full este vale gracias 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 me fui embarazado huevón no murió nadie por tanto o sea realmente no murió nada de lo que realmente después no me iba a liberar ya pero igual son 2 muertes no está mal que me haya muerto que me haya matado 2 probablemente esos 2 igual se iban a pudrir en la caja pero más vale que se pudran con vida porque ahora ni siquiera los puedo curar y dormirlos esté bien tengo que guardarlos los que están muertos tengo que guardarlos en la caja de muertos puro huevón murió a ver a ver dejar vamos a crear un segundo un segundo un segundo a ver si dejar Pokémon vamos a ¿cómo hago para cambiar la caja en la que voy a dejarlos? se podían editar las cajas antes mover Pokémon caja de combate caja 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 2 bueno la caja 2 va a ser de muertos ya muertos bueno en los muertos voy a dejar a lamentablemente un minuto de silencio voy a poner minuto de silencio porque lo dieron todo para que no muera este para que no muera ni adiós popós ese le iría siempre tiene una cara de imbécil pobrecito Pokémon tenía habilidad para rayos recién me de cuenta primer Jim ah primer Jim no cuenta la muerte gente olvídenlo primer Jim no cuenta no cuenta la partida recién cuenta vamos a sacarlo podemos curarlo podemos curar era troleo era troleo era troleo más cagado cero muertes cero muertes cero muertes chavales puta madre la apuesta puta había una apuesta ya había una apuesta ni cagando cuál era la apuesta no hay ningún impostor por acá bueno aquí eran mis 15.000 puntos de vuelta puta ni yo sabía que le ponían música satio también bueno vamos vamos carajo vamos hola estimado no puedes hacerlo tú solo tienes que recorrer en 10 años ¿tú fuiste quién me ayudó? en bosque petalia ¿verdad? en bosque petalia sí yo fui gracias bueno bueno espérate ¿cómo? vamos por el túnel entonces vamos a ayudar a este pavo mano overlay ¿qué pasó? ah ya los habían matado ya pobrecitos pobrecitos los pokemon huevón pues tengo que enfrentarme a ella ¿no? param para 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 magnitud daño secreto ¿qué es el daño secreto? oye pues sabiendo eso era para pasarme esa tramo antes del de gimnasio ¿no? por si se moría algo acá huevón creí que era shiny no igual igual no podía atraparlo si era shiny porque es de ella y robar es malo eso me dijeron una vez que tiré mi masterball a un pokemon de otro por entrenador digo bueno masterball tiene 100% ¿no? de probabilidad no me dejaron para 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 pam 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 mad pam 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 van a ver un toque consultas si encuentro a un pokemon que ya tengo O de su línea Evolutiva ¿Puedo atraparlo Igualmente? ¿O ya no? O sea Ya atrapé Atrapé en esa ruta Si, si, si puedo formear los objetos así, ¿no, gente? No, huevón Así no es, obvio que no ¿Seguros? Vamos a ver qué dice el experto No, me dejaron en visto, huevón Ah, ya tengo mi punto Ah Ah, no, nada Bueno Ahí está que creen No, no valen repetidos Ya sabía, ya Ya sabía Ya, yo, ya La muero Puta este huevón Gente, la verdad es que este es un pendejo Que no, no, no quiero elevar a mi A no ser que tenga línea de voluntarios distintos como Eevee o Ralts Ah, chucha Sirpe, muchas gracias por tu mes Número 22 Papi Papi Evolución de tu mapkip Es que me ha miedo que llegue a nivel 10 Puta, sacaron un hielo contra mi Puta, ¿qué es esto, pey? Y este contaba de Evil Oh, esto nunca lo he sacado A ver que haga algo Que haga algo ¿Qué hizo, qué hizo, qué hizo? Estaba viendo mi Cell Ataque rápido Rayo Carga ¿Este huevón qué es? Hielo nomás, ¿no? Rayo Carga Puta, algo le tengo que hacer con Rayo Carga Digo yo Ah, buena Ahí vamos Y a ver Me quemó, huevón Piura la quemada Puta, no te pases, huevón Se curó No, huevón Yamax Era un fantasma, ¿no? Es la preevolución de Cofrayo Es fantasma Voy a dar aquí mi Pokédex Yamax Pokédex Pokédex Acá está, sí, a veces es el que preevoluciona Este main debe ser débil a fantasma Siniestro Y normal No No tengo ninguna Ah, no, sí, 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 que tengo Sí, que tengo, sí, que tengo ¿Quién tenía el... ¿Tú? Datos Movimientos Sí, sombravil Sombravil Lito Se me muere Bueno, se llama Ah, bueno Puta, ahora también soy tipo fantasma Bueno Soy tipo fantasma Este ataque debería bajar más Ya soy tipo fantasma, ya Ya ves Bueno, muy bien, entonces Bien, huevón Mano, no te veo futuro Mucho insecto Sí, no Mucho insecto Mira, hay un huevón ahí Puta, no mames También quiere enfrentarse Puta, ya la cagué Yo quería irme a curar, ya Vido Todos saben que Vido os da miedo Vido Puta, este huevón se va a morir Morir ¿Qué? ¿Cómo metió granizo? Amigo, metió granizo Y soy un volador Puño certero por lo que más quieras Y no le falles, huevón Ay, no Soy un estúpido Puño certero Siempre me olvido Que son dos turnos En vez de picoteo A un volador La cagada ¿Por qué tiene... ¿Por qué tiene este...? ¿Por qué tiene picoteo Un... Un... Vido ¿Por qué tiene picoteo? Ufff Estoy cerrando Dime, dime, dime Vengo a sapear, vengo a sapear Ay, te quemas de mierda Este es mi mejor Pokémon, vengo a ver A ver, te quemas de mierda Este es mi mejor Pokémon El... Sí, Levi Sí, Levi Me ahorro Oye, a ti me tocó este... El... ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? ¿Tumaki? Oye, me tocó este... Tairani, Tairani ¿De verdad? Sí, me voy a reiniciarlo Te voy a hacer todo, huevón Pero es que lo cuido como si fuera mi hijo, huevón No, porque si lo matan Yo, yo tengo un Fibas Pero lo tengo guardado Porque me da miedo que se mueran Oye, me tocó como el Chanción También el atropeo ¿De verdad? Sí, en una ruta ¿Vo? Más acá Puta, ya estás roto Ya ves esos dos guardas y alas Sí, tengo el cuido Ya, me voy a querer a sapearlo más Ya, ya, me parece correcto Gente, ahora tengo que sacar a este huevón Le tocó un... ¿Pero se le atacó a Tairani ¿Le atacó el... 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 Más roto A el... 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 No, pero igual Metagaming No, da igual Da igual saber cuál tienen ellos Porque al final lo pueden morir Lo pueden cambiar O incluso en la misma página En la misma página está, entonces Da igual ¡Adiós, Bidoof! No, sacanlo más ¿Qué es Budeu? Ese no lo sé Budeu Ah, esa... Uy Esto no es volador Pero se va a morir Este imbécil Bueno, si tiene que morir uno Que se muera él Con todo respeto al Spinar Pero es que... Puta, menos mal que lo cambie Huevón Boja de Ouda Ha dejado de granizar Vale Ay no, soy un imbécil Roca no le hace nada No hay hierba ¿Qué pegó? ¿Con qué pegó? Giga impacto Giga impacto No es que pierde... Ah, bueno Lo maté Bueno No es que pierde un turno Después de eso Giga impacto Giga impacto Es 150 Previsión 90 Causa ningún efecto secundario Los seres descansarán un segundo turno Vale, ya, ya, ya Ya sello Pluma aguante Ojo, ¿qué es eso? Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ahora lo vemos Vamos a curar todos los Pokés Pluma aguante Me suena de algo Algo sea el primer Ging Puedes dar un Pokémon Para que te den otro Algo sea el primer Ging ¿Cómo dar un Pokémon Para que te den otro? O sea, te intercambia un Pokémon Pero supongo que será Pokémon específico Y yo no puedo atraparlo Porque... A no ser que yo ya lo he atrapado ya Se refiere que me pidan una Spina La Cue Acá Dame el Pokémon Dame el Pokémon Que quieras Y te daré uno mejor O peor Te arriesgas Sí, de una Gente Ay, pero me da pena Darle Spinarak también, ¿no? Es que tengo muchos bichos Tengo que cambiar uno de estos Es que... No, no, para Spinarak puede evolucionar ¿A qué nivel evoluciona Spinarak? Lady D.Va ya no evoluciona Realmente Aunque es el único volador que tengo Evoluciona A nivel 22 No le falta mucho, ¿eh? Y Lady D.Va también evoluciona, ¿no? Lady D.Va ¿A qué nivel evoluciona? Al 18 No le falta nada Ya, no Mejor entonces el de I.Va Me lo conservo Y adiós Spinarak Si no, no voy a tener volador Tampoco Yo tengo bicho, veneno Bicho Y este es bicho y veneno Es el único Muy común Vamos a darle un Spinarak Y que sea lo que tenga que ser No, ya fue Aquí va tu regalote 7u7 Adiós Si te irán mejor en el bote Uy Para, este lo conozco Lo conozco No me digas cuál es Porque lo conozco Es fantasma fuego Fantasma algo ese Makit Evolución Conozco su evolución Makit Me sale Me sale Makis Pero Makis Pokémon No ¿Qué es? Mati con Makit ¿Cómo se llama este imbécil? Para, pero ya tiene nombre Ese no No lo puedo No lo puedo Nombrar Se llama Litwick Litwick Esta evoluciona Ah, chucha Evoluciona Chand Yo sé que era bueno Ya Evoluciona Chand Chandelure Puta Lamper De nivel no 41 Huevón Y Lamper Evoluciona Chand Poniéndose una piedra No Bueno Nivel 41 ¿Qué hago con este imbécil? Hasta ¿Qué habilidad tiene? Cambio color Adopta El tipo del último movimiento Que se Del que se Es blanco O sea que Si ellos metieron Tipo fuego Dejo de ser Tipo agua Dejo de ser Tipo fuego Y paso a ser Tipo agua Bueno Cuando evolucione La habilidad puede cambiarla Porque salió También hecha mierda En realidad Dog natural Sombra vil Última palabra Y hoja mágica Vale Lo voy a guardar Porque de momento No me sirve Ah, pero no tengo más Por usar De hecho Ah, ¿qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene? Objeto Y tal Ataque X Bueno Salado Vamos a curarnos A todos Ok Madre Tiene Paco Monde Sentir Tiene Puebla Huevada Toma Yo no A ver Dejar Ah, que solo tengo el Fibas Acá Solo tengo el Fibas No lo quiero sacar Al Fibas ¿Qué hace uno? Entonces Carga A ver Recarga energía Para potenciar El siguiente movimiento Del tipo eléctrico También sube La defensa especial No sé yo Para no Le voy a poner Este caramelo raro A mi huevón Quiero aprender Mundo gélido Ah Mundo gélido A ver ¿Qué hace mundo gélido? A ver Ataque Con aire helado Que baja velocidad El objetivo Que baja O sea, 100% No, natural La valla Que lleva Que lleva Pese a su fuerza Para atacar El tipo de ataque Y su fuerza Depende de la valla Ya Última palabra El usuario Se cambia por otro Pokémon de su equipo Pero antes Amedrenta a su oponente Y hace que disminuya El ataque Y ataque especial Ya Esto está muy bien Mundo gélido Mundo gélido Ya está Nivel 14 Nomás ¿Cómo quiero aprender? ¡Tajo aéreo! ¡Aprende! ¿What? Ah, que es aleatorio Oye, pues ya con ese Tengo mi cobertura Voladora ¿Eh? ¿Qué es que dice entonces? No quiero A ver, hielo está muy bien Y fantasma Este también está muy bien Gente Y de hecho Planta no la voy a cambiar Ni cagando Está juega No, está juega Está muy bien Le puede hacer retocer El enemigo Yo creo que voy a cambiar esto Porque Este wey Aunque es fantasma Es fantasma Y si le quito No tendría Ningún ataque Tipo fumar tapa Ni fuego Pero un momento Este en la Pokedex Ahí No, es Es tan grande especial No sé que es tan grande especial O sea que el físico Realmente le da igual Así que lo voy a cambiar Ya luego Aprenderé uno mejor Vale Nivel 14 Lo dejo ahí nomás Vámonos Mira los moves De otro Pokémon Vas a sorprender hermano Como de otro Pokémon A ver, un momento A ver, Pokémon Primero que vaya Es que este weyón Va a terminar evolucionando Y no quiero que evolucione todavía Porque lo puedo llegar acá Ahora Aunque aquí debería haber Debería haber Debería haber Uy Al conjudo De Ahora no No encontré ninguno Bueno Vamos a pasar Entonces esta parte De aquí Este es el men Que estaba Fuerte Que me dice adentro Se metieron unos huevones Está pasando Cuando un gamberro Con muy mala pinta Se abalanzó Sobre nosotros Ese desgraciado Se ha alargado Pico vuelve Pico Uah Vale Para esta es rota nueva Rota 116 Ah no Aquí atrapé Pero dentro de la cueva Voy a poder atrapar a uno Dentro de la cueva Cuenta como Como que puedo atrapar a uno Así que Vamos A ver que me puede tocar Algo bueno Voy a pedir Encarecidamente Pokebola Vale Gracias Ángel Muchas gracias Mano 3 años 6 meses Me acaban de regañar Por ver Te estoy en la chamba Me gusta ¿Qué es eso? ¿Por qué me toco de estupidez? Maractus Muy bien No pasa nada No pasa nada No le voy a tirar el zame Porque le quito las cositas Voy a tirar un agarre Un agarre de gampi No creo que lo Ah voy con guerra rápido No creo que lo mate Muy bien Bueno Tiene somnífero De hecho No está Tan mal Tiene zeta Zeta Ífero Vamos a meterle Su pokeball Entonces Listo Asco Apeburro Que no lo quiero matar Pues hijito Mejor que los bichos Está Mejor que el bicho La verdad que está Bueno Maractus atrapado Gracias Creo Voy a decir un creo Porque Muy bien Listo Que piol Ah tengo que poner el nombre Este huevo En verdad Ya a ver ¿Quién fue? Junior Once Puta no hay números ¿No? Bueno Once Junior Listo Lo tremendo Son de los Los más probables Estudia Ah Momento Momento Este huevo está dormido Ya ¿No? Puta Está dormido ¿Cómo lo despierto? Puede ser que vaya Primero el snowboard En todo caso Que además va rápido Tiene otra caja de muertos Se fue la caja de muertos Y eso Vienes a por mí A la caja de muertos Me ha hecho guardar Un clip de Follador Que le puso Este El nombre de un chavuelo Que acaba de fallecer Hijito Como tributo Puede capturar A mi Nepemon Amás cagado Oye Acabo de salvar Así El men Puta Esa hueva Es normal Nomás ¿No? Para Puede tener Ataque tipo roca Ataque tipo roca Me baja por 4 ¿No? A ver Este se llama Wismur Claro Es tipo normal Tal cual Y tiene un ataque De mierda Realmente No creo que tenga Un No No debería Tener un buen Moveset Y si Si No debería tener Tanto ataque Como para poder Matarme ¿Por qué le me Me apuña un volador? Uy Cucha Sumare Me bajó regular Oye Otra cosa Chupabila no bajó Nada Sombrabila no le puedo hacer Porque es un El corso menos No baja nada Nada Chupabila no más Ya no saluda Se nota bien Feo ¿Qué pasó? Tengo la sensación De que eso baja más Que mi propio ataque Él es Yo soy fuerte Se supone Contra O es neutral Es neutral Porque soy bicho También Megapuño es normal Megapuño es normal Megapuño MT Ah Megapuño es normal Y baja 80 Puta Normal que me esté También Deleriano Todo mi huevón Necesito un conjuro Que tenga Defensa Datos Defensa 10 15 20 Y 24 Ah bueno Pero claro Es normal Saco me este huevón Y soy directamente Inmune Paliza Cuidado Super eficaz Ah Pero ahora soy tipo sin esta Es verdad que mi Huevo mi Más cagado Mi poder es Digo mi habilidad Vale No lo entiendo Mi jefe Me dijo que Esto iba a ser Pan comido Solo tiene que robar Una pieza de la empresa Esa debo No se que Y listo ¿Quieres esto? Pues dilo Pieza debo Gracias mano Y su pollo También el huevón Es el pelado Hola pelado A mi pico Estás dando y salvo Gracias mano No gracias a ti Cusca de mi casita De playa De petalia Sale petalia Y por acá Todavía no puedo ir Porque no tengo Un golpe de roca Nice Lee los beats Que beats Y por qué no matas A ver si te toca Algo mejor Este Buena Buena Es verdad Buena idea ¿Lo hice de verdad? O está que mejor Es que no sé Si es troll Ya Porque tú sos Mi troll Puta Te diste un Pokémon Con este Con corte Mano Dead tiene un Lugia Puta Corte Puede Puta Se lo voy a dar A ver Este wey No Corte que es Tipo normal Aunque va a 70 Y este wey Van a ver Creo que no sabe No Lo que pasa Estamos jugando Un Loke Un random Loke Entonces tengo que atrapar El primer Pokémon Que me toque en cada ruta Si es que yo lo mato O si es que el Pokémon Este Escapa Por ejemplo Me sale un Abracon Teletransportar Y se escapa Luego luego Yo no puedo atrapar Ninguno en esa ruta Entonces Sea lo más mierda que sea Me conviene atraparlo Porque luego de repente Lo puedo usar con carne de cañón O lo que sea O me puede tocar Con un objeto bueno De repente No sé si Me conviene Ah ya prendió Oye Eso no se lo puedo quitar después ¿No? Puta la cagué creo Bueno Vamos a entrar por acá Lo que no quiero dicho Es meter a entrenadores Porque me va a dar Mucha experiencia Quiero solamente Los objetos Que están tirados por acá Acá va a haber uno ¿No? Vale No pone manera Que me vaya tan lejos Como decía yo Tiene que haber algo bueno Al fondo Que me va a dar Este Vale Uh Vallas Ya por las vallas Vale la pena venir acá Vallas To chat puede votar Para esquipear ese poke Y atrapar otro Ah Verdad que se podía ¿No? Una vez por tramo Gente Una vez por tramo ¿Verdad que tenemos Esa opción Más imbéciles? Ya gente La siguiente Es que me salga hecho mierda Ustedes me dicen Como si si o no Ya Porque si ustedes dicen Este No ¿Cuántas veces Se puede hacer eso? Pues en la regla Estaba lo leí No me acuerdo Sé que se puede hacer eso Pero no me acuerdo Cuántas veces Creo que son Tres Dice Tres veces ¿Seguro? No mano Ya me resentí Porque ¿Qué pasó? Bueno Te doy permiso Yo para hacerlo 50 veces Ok Espera que tengo El pdf Por acá Deadlock No creo que acá no está Porque se lo leí Justo hoy Y no Acá no había nada Solamente había pvp Reglas A ver Espectadores Excepciones Shinies Norma de mote Límite de nivel Pokémon debilitado Contador de muerte Restricciones del equipo titular Selecciones aleatorias de habilidades No Restricciones de habilidades Norma de sobreaventura ¿Para qué tiene que estar? Restricciones de fusiones Ambrato Iris Pokémones muertos Si mueres todos los Pokémon Y no pierdas automáticamente Puedes tomar Pokémon del PC Y seguir con el low Que a la menos raro Guardar Para la partida Guardar la partida Acá Ah vale Eso es justo Mira Puso nada Explicando esto Tampciones indirecto Vendedores Soft reset Combat Combat dobles PC Evolución en liga Quinto líder En continuación Se especula el formato De cómo llevar el juego ¿En qué parte estaba? Estaba arriba Al inicio Ah sí Repeticiones Si ya has capturado Un Pokémon De una línea evolutiva No Esta no Captura de la comunidad Una vez por tramo Una vez Ya ves El chat puede votar Si se debe capturar Un Pokémon que aparece Si el chat vota No Tres veces Se debe capturar el cuarto Ah ya Por ruta Ustedes Podemos Andar por la ruta Y podemos Este Pueden elegir Este sí Este no Este sí Si me puede decir Un máximo de veces De tres El no Y si el cuarto Elijo justo uno O sea me toca un hecho mierda Bueno lo tengo que trapar Sí Al siguiente hacemos eso Ya Bueno si toca uno mal Si toca uno bueno Ni siquiera les pregunto Obviamente pues Vale No entiendo Ya cuando lleguemos Les voy a Les voy a Este Una por tramo Es por tramo O sea El tramo es El primer tramo Es hasta el tercer De gimnasio Si no me equivoco Bueno Eh ¿Qué tal te ha ido? ¿Tienes piezas de Bon? Sí Hijito Sí Ay Un superval Gracias Pero la master Vale Lo vamos a poner En 1.5 Lo ponemos en 1.5 Gente A ver Cómo se ve A ver Quería decirte que Nunca podremos agradecerte Lo suficiente Toda la ayuda Que nos has prestado ¿Puedes esperar un segundo Aquí? A ver Pues El presidente Le gustaría ver contigo Un momento Por favor Vale Vamos a guardarlo Gente Porque realmente No han guardado Como media hora Creo Hola presidente ¿Qué tal? Dame mi Por el contrato A ver No voy a pedirte Un favor alegremente Sin Compensarte por ello Déjame tu Multinap Ya Pero la master Vale Carta máximo No me dio la master ¿Eso de me la ha dispuesto todavía? Ni cagando Oye Por acá no habrá un impostor Tú Ah no No hay nada Hola No hay ningún impostor Por acá ¿Verdad? Necesito uno Ah Tú No Tú Verga No hay ninguno acá Tú Ojo Me dio algo No creo que no me dio nada No Ningún es impostor Bueno no hay problema No vamos pues Oye Está todo muy rápido Ahora Uh No vale No voy a querer Un pvp Hola ¿Cómo llevo la pokédex? La mía está más Más aceptable A ver Me he dedicado a atrapar Pokémones En el bosque Petalia Hasta quedarme sin pokéballs Por cierto Me he cruzado El señor Eh Arenque En el bosque Petalia Creo que sí va Bueno Ya sé que tengo que Agarrar la 104 Quítense Ya me pasé Este juego En su momento Ah Lo curé por la pura Estaban curados ya ¿No? Bueno Ahí me emocioné Guarda 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 Es verdad Es verdad Listo Maractus Ah ya Vamos a cambiar A verdad Vamos a cambiar Al Maractus PC de alien Dejar pokémon Adiós Popo Pues realmente No puedo dejar A ninguno Todavía ¿No? A ver Nomás quiero ver Cómo es Maractus Datos ¿Qué tiene? Sincronía Contagio Envenenamiento Parálisis Automaduras Oye No está mal Ciclón Tiene Somnífero Sustituto Y velo sagrado No Bueno Está bien No Pero solo tiene un ataque En teoría Tiene velo sagrado Que no lo pueden envenenar Pero da igual Porque tengo sincronía Así que se lo cambiaría Ciclón Está bien Somnífero Está bien Sustituto ¿Para qué? Si este menú Se puede bustear Deja la vela Deja la vela De momento Gente Si no También me da miedo Que se muera la velita Pobrecita Para Pero están muertos Esto ¿Por qué están muertos? Mover Pokémon Mover Pero primero Lo voy a mover A mi equipo Y en segundo Este me lo voy a girar De acá Mover A los vivos Al costo de mis vivas Esos dos Van a ser Los que me van a hacer Ganar la La copa Libertadores Sincronía Para que las naturalezas Sean iguales No Acaban de decir Que es por Los problemas de estado Ahí decía La copa Pistón Me va a hacer Ganar la copa Pistón Látigo Sepa Si recontra No tiene ninguno Mira Voy a quitarme Lo sagrado No me sirve mucho Ahorita Voy a volver Lo sagrado Látigo Sepa 11 Hasta el 13 Nomás Hasta el 13 Golpe aéreo Ojo Oye No está mal Hecho Físico ¿No? Si En lugar De substituto Creo Vámonos 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 No está bien No está bien Porque tengo Ataque ala ¿No? Ah no Esta especie No tiene ningún Esta madre Ahora que hago Polvo explosivo Eso no sé Para qué sirve Yo también Tengo polvo explosivo En un Pokémon A ver Voy a buscar Polvo explosivo MT Voy a poner Porque me salió Este ¿Cómo fabricar una granada? Toma Movimiento Polvo explosivo Power Es un movimiento Tipo Bicho Introducido En la sexta generación Pertenece a la categoría Estado De batalla E ingenio En concurso De Pokémon Pero ¿Qué hace? ¿Qué iba a sacar? Puta No No Dejarse Pero Si se intenta Usar un movimiento Tipo Fuego Ah En el mismo turno Explota E infringe daño Perdiendo 25% De peso Máximos Bueno Ni tan bien Tampoco Ni tan mal Chucha ¿Qué metió Ese huevón? ¿Qué? Rals 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 Tiene sorpresa Puta Rals Tiene sorpresa Voy a sacar De frente A este huevón ¿No? Junior Ataca Látigo Látigo Sepa Muy bien Este es atacante físico Supongo Mira gente Tengo una plata Tengo una plata Porque encontré Un huevón Tengo que iniciar Sesión de nuevo Ya Bienvenido Comodines Tengo un dinero Puedo comprar algo Permite al jugador Comprar un objeto Evolutivo Permite al jugador Comprar un objeto Coletivo en la tienda Barrera Ahora está 5 Permite al jugador Bloquear una trampa Que sea lanzada Sobre ella A ver El jugador Regresa No Ataque Permite al jugador Elegir un Pokémon Del jugador rival Para bloquearlo Esto impide que sea Durante todo el tramo Puta No mames El jugador puede elegir A otro jugador Y este seguirá la aventura Con 5 Pokémon En lugar de 6 Durante el tramo Puta Que yuca Este ya para joder Nomás Que mierda Elige el Pokémon Que tu quieras Del jugador Ese jugador Deberá liberarlo Inmediatamente No mames Que se lo ponga Su tiranita Del craft Más cagado sería Elegir dos Pokémon De un jugador Este jugador Deberá elegir Con cual crearse Y cual liberar Siguiente intervención Es el coach Sacrifica Un Pokémon Tuyo Luego elige Un Pokémon De otro jugador Que comparta tipos Con el sacrificado Ese jugador Digo Elegir ese jugador Debe liberarlo A ver Apoyo Puedo ayudar a alguien También permite Al jugador Realizar la opción Poder O Solo una vez En el siguiente combate No se que es poder Permite jugar Tirar una ruleta Para que se ve La ruleta Gente No hay ninguno Especial Ninguno Robo Ninguno Comodo Ok Pero acá están Uno nomás De hecho Ninguno aquí Me sirve De hecho Ya No Todavía No me sirve De nada Para girar La ruleta No me sirve De nada Mano Si atrapas Un Golet Le pones Mi nombre Golet ¿Qué es un Golet? Ya Si lo encuentro Justo Y lo atrapo Y le pongo Tu nombre Un Golet Me cagaste Porque no sé Que es Ah Espera ¿Por acá puedo ir? Un segundo Había una 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 Un objeto Que no sabía Que era Piedra Pómez Pokeball No Ah bueno no Ahí está Pluma A ver Pluma Que aumente Un poco La defensa Base De un Pokémon Usar La defensa Base De Yo 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 Ah 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 Si También Tengo Aumenta Defensa Especial De hecho No Es que La defensa Base Es una Cosa Pero Y el Sin Es otra Tengo Para hacerlo A mi Tanque Pero Tengo Sin No 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 Ah Ni Cagando No No Puedo Atraparla Weón Super Vale Está Bien Tengo Super Vale Era el Charizard Quítate Rota 104 Vale Vamos a ver solamente que es ya Solamente para sapear Puta ya ves si bien cagado Es el Pokémon que sale cuando A partir de ahí lo voy a correr Vale Hola, hola Un segundo, grumete pico Para de una vez Si eres Dani Salvaste mi pepico ¿Qué quiere decir? ¿Quieres navegar conmigo? Si no me cae otra pues hijito ¿Qué voy a hacer? Me suponía que ¿Qué cosa? Hablas con el nombre adecuado Vamos a ver en rumbo No, no, no Puta la cagada Vamos, no, puta la cagada Vamos, vamos a su A su lisa ¿Me chupas el pico? Mano, tan pero Ya gente, el siguiente Ya saben que el siguiente Ustedes pueden votar Entre sí o no Si me sale un Magikarp Bueno, si me sale un Magikarp está bien De hecho, ¿no? Porque puede ser un Yardos Si me sale un Gaterpie Votamos todos que no A no ser que me quieran trolear Que también pueden hacerlo Está permitido A ver De aquí vamos Mira, aquí se viene Nuevo Pokémon Puta, este huevón Amigo, quiero ir a atrapar En la cueva puedo atrapar Un Pokémon nuevo A la mierda Tiene un Veldum Este pendejo Este es Metal Psíquico O todavía no es Metal Psíquico A ver Si chico le debe doler esto Sí, pero no le hice ni pincho ¿Qué haces? Puta, si me metí eso hace rato Me cagaba Muy bien Ascuas Puta, sí, ¿no? Me salvo a tirar No, porque realmente me sirve Pero el Picotazo Venenoso No me sirve de nada La verdad Y así me sirva Puta, no baja nada El Picotazo Venenoso La verdad Ralf, se llama este men ¿Qué cosa? Mano, estoy en la sala Estoy en la sala de conexiones De... ¿Qué cosa? ¿Dónde está el mensaje? Aquí está Mano Trabajo en... En el... Estoy en la sala de conexiones Dame luz verde Y corta la luz Para que reinicies Pero ya guardé Ya Ya guardé Lamentablemente Hoy voy a cambiarme esto Ya he perdido la gracia Ya estoy perdiendo Estoy perdiendo Bien negativo Es que esto hace que la cámara se dé bien ¿Ves? ¿Qué es eso, weón? Más cagado Por eso no pongo nada blanco Cuando estoy haciendo string Que estupides Me lo voy a cambiar Quiero ver Pero primero quiero ver Qué Pokémon me toca acá Ya gente Somos Espera, espera, espera Trucazo Atentos a esto Atentos a esto Para No tenía ya yo un repelente Acá está Acá vamos a hacer un repelente ¿Por qué? No quiero enfrentarme en nada todavía Puta ¿Por acá tengo que ir? Puta No puedo pasar Soy un imbécil ¿Qué es esto? Señores ¿Puedo pasar? Disculpe No No me dejan pasar, weón Señores Me puse repelente Pasar por acá Una consulta Bueno No puedo pasar Ya Gracias Puta Ahora cambiaste Que se me va a ir repelente Ya Esta huevada ¿Qué es eso? Sidot De evolución A uno piola Pero es que Yo creo que no Gente A ver Sidot Es Claro No planta Pero ¿Cómo se me lo Y YouTube es planta siniestro ¿No? Es Shiftry Que rolofila Puta Puta No te pasas Tiene muchas debilidades No, no, no Ya Hagan la encuesta Hagan la encuesta Voten sí o no Siete debilidades Deines por 4 Deines por 4 P A ver Un segundo Encuesta 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, gente! ¡Que gano! Si no dice Ya entonces Huimos ¿Cómo que no puedo ir? Me cago con sus sordes Me cago Bueno, tenemos Dos intentos más Bueno, tres en teoría Mano, ¿qué fue con el Con el Ralph? Con el Ralph A ver ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, wey? Se entregó el show Me encantó Que tú te preparaste Ay, muchas gracias No, están haciendo un raid, ¿no? Pucha, diablo Está bien, está bien, está bien A ver, segundo intento Carajo ¿Qué es esto? Porque uno puede tocarme algo decente No pido un, este Un Salamance Pero un Hagan encuesta, de verdad Me olvidé Es que así huyo sin preguntarle ¿Qué es esto? A ver, que paso Se queda así No, 84% Listo, no creo que remonte Esta es la última vez que me pueden decir no Tienen que tocar algo bueno No mames Puta, no Ya, encuesta de nuevo, encuesta de nuevo Esta es la última vez que me pueden decir que no Y la siguiente tengo que atrapar sí o sí Esta estupidez, no, no, cualquier huevada De mal en peor Mal, vamos de mal en peor, no puede ser De verdad A ver A ver Sea lo que sea, sea lo que sea Ya, no importa Conociendo me va a tocar Mira, tengo un objeto que es cual es Kitty Realmente Kitty creo que aguanta bien, creo No puedo tampoco quejarme tanto La verdad Peores son las cosas que me estuvieron tocando Es eso Puta madre Tenía una valla Bueno, no importa Bueno, la verdad es que la evolución aguanta regular Es un poco lento, pero aguanta regular Pero de verdad no puede ser Que me haya atacado O sea, he usado todos mis En ese tramo ya no pueden ayudarme más Realmente Es todo lo que me pueden ayudar Ah, de verdad ¿Quién quiere llamarse Kitty? 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 No puede ser, la verdad A ver ¡Este! ¡Sal del mundo! Ahí Listo Bueno, rata lo era todo A ver, todo, todo No, déjame dudar Que todo, todo, todo era rata Pero bueno Gente, acá podemos traer por otro más de choque Si me dan la caña Esto es cuenta como aldea Como pueblo ¿Para qué hago acá? ¡Ah! ¡Ojo! Otro impostor creo que es este ¡Sí! Vamos Tengo dos puntos ya ¿Por qué me sale para fotografiar esto? No quiero hacer esto Si todos los impostores son iguales Confirmado Bueno, vamos a tener que sacar a Skitty A ver, Skitty Datos Eléctrica estática Puede paralizar el mínimo contacto Oye, no está tan mal Porque casi todos sus ataques son contacto, ¿no? Y cuando le peguen también puede No está tan mal Es neutral Miebla clara Poder oculto normal ¿Quién tiene poder oculto normal? Desquite Y jornada Desquite ¡Fancho! Muchas gracias por tu sub Bienvenido, bienvenido Ojo Mauricio J.P. también Bienvenido O sea, eres un montón Por que bienvenido Bienvenido Su naturaleza caca Es neutral, gente Así que Bueno Voy a dejar este huevón Creo, la verdad De momento Cambia alma Sopresónico No lo uso en ningún momento Aunque tiene ataque rápido ¿Pero cuánto de ataque tiene? Quince No tiene nada de ataque Voy a cambiar este huevón Estímulo De Gampi A ver ¿Qué es estímulo? Hace el doble de daño A objetos paralizados ¡Ah! ¡Chucha! Pero también cura la parálisis Ya no importa Porque tengo Con mi habilidad Eso va muy bien De hecho Para, para este físico ¿No? Skitty Skitty Gatito ¡Ah! ¡Me estoy equivocando! Pensé que ¿Este no tiene dos evoluciones? Es rápido Nomás Ataque Ataque especial Es lo mismo ¡Me estoy hueviando! ¿Cuál es el otro? Hay uno que se transforma En un gato gordo Puta Entonces la caguea Si está bien hecho Mierda De hecho Es probable Que El suscriptor No haya estado tan equivocado Y que realmente Me hubiera convertido En Rattata En este caso En este caso En Rattata es muy rápido Y tiene buen daño ¿Qué dijo? A ver Soy el más guay Por eso empecé Todo lo que está A la última ¿Has oído hablar Sobre los festivales De pociones? Exacto ¿Es lo que te suena? Porque vamos Está claro Los festivales de pociones Son último de lo último Estos pendejos Quieren que le dé pociones ¿No? Lo último De lo último Es Poción Festivales 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 de pociones No he entendido Vale Hola ¿Qué tal? Buenas ¿Alguien me quiere dar plata? Disculpe Tiene un sencillo Para mi internet Para mi vicio Para mi vicio Sí Ya Tú Si no tienes plata Dame tu higiene No mínimo Hola Pavo ¿Qué tal? Vale Maravilloso A la derecha Te da caña de pescar Era a la derecha Acá Estoy que buscó Este huevón Hola ¿Qué tal? Uy Me senté Es un pañuelo seda Ojo Dámelo 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 Vale Vale Gracias Pero tenés Este tipo normal ¿Tú me das la caña? No Este huevón Era más a la derecha Hola Disculpe ¿Usted da caña? Ojo Caña vieja Vale Gracias señor Vale Gracias Vamos pues ¿Cuál es el pañuelo seda? Sí Creo que sí A no ser que me toque un pokémon Acá Otra cosita Vamos a ver ya Vamos a ver Ha tardado demasiado Recogerse ¿Cómo que ha tardado demasiado? Ah que lo tengo en 150 Puta Salieron dos Este Momento Puedo No hacerlo Si no quiero Si hay dos Exclamaciones Es mejor Si hay tres Es mejor Si hay uno No es tan bueno Que digamos Espera ¿Cómo era con...? Ya tenía ya asignado Ya Vale, 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 vale Está bien Está bien Está bien No creo que lo mate Como un asco ¿No? No, porque también es tierra Este paso ya ¿No? El Groutel 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 No, solo es planta Hoy no me la juego Aunque tiene defensa No tiene más defensa física Que especial No, creo que lo mate Porque ni siquiera soy Imagínate Si última el 15 Mejor No, huevón Sombra vil Nomás Planta tierra Al siguiente nivel Recién es planta tierra Creo O en datrueno O sea que paraliza Bueno Me dio más o mierda El ataque Puta Me cago Tiró de atrueno De nuevo Bueno Mejor en parte Es que no sé Qué ataques puede tener Absorber Estamos a nivel 14 ¿Cómo va a tener absorber? Dos ataques Que no me van gustando Pero se puede cambiar Se puede cambiar Pokeball O normal Por favor Vengan ustedes De mi equipo No como la porquería De Skitty Con todo respeto Skitty Que todavía me escucha Creo yo Mano Yo 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 Pero espera Que lo atrape Primero No me sale Mira ¿Qué es eso? Ya ven Rayo burbuja Ya Uno más de esa Puta No, mamá Que te estoy triste Falta un ataque Que aún no sé Qué es Que ataques de mierda Sí La verdad que sí La verdad que sí Me ha metido crítico Ojo O normal Otra o normal Es la última que tengo Si no quieres Si quieres venir con honores Este un momento Si no te meteré una Pokebola roja de mierda Listo Así quieres jugarte Si así quieres jugarte Tengo Pokebolas de mierda Porque no te voy a alterar Una Superval Tienes un rayo de burbuja No te mereces Una Superval Realmente Bueno De repente Tiro una ¿Te imaginas que le metían En crítico Y no lo maté Te imaginas que le metían En crítico Y la mataban Se curó Ahí ¿Qué? ¿Qué? Que son tres Cuando se mueven Tres ya está ¿No? Y yo iba diciendo Ya Ya está Por fin Y ya estaba diciendo Ya Full troll Mano yo Por favor Gente Dejen de poner el pepo Chupando un brazo Quiero pensar que es un brazo Eso Puta Por fin Ahí está Ya elegí el nombre Elegí el nombre ¿Quién fue? ¿Quién fue? The Special One Más Sobretudo Y ahora se nos muere El siguiente El siguiente Jim Ahora es por fuego Voy a poner Voy a poner Special One Porque D Ya no va a entrar El crema Ah no Si entran ¿No? Entra exactito Huevón A ver Pues Que habilidad tiene A ver Que tiene Vamos a dejar A ese imbécile Maractus Con todo respeto A los imbéciles Que pasó Capturo en la ruta 106 Regresando Puedo atrapar Un poco más De hecho En la ruta 106 Y en el agua Que está en la En la ciudad Espérame Eh no Iba a entrar A ver Datos Roca sólida Mitiga los movimientos Super eficaces Ni cagando O sea que si le tiran Fuego No le baja tanto Que digamos Le baja un por uno No está mal Y solo tiene Tres movimientos El imbécil La verdad Que está bien No me voy a quejar Mira Le voy a Enseñar esto Porque no tiene Ningún ataque Huevo Al menos que tenga Un tipo roca Para los voladores Que los voladores Lo hacen mierda Está bien Tiene para su counter Y le voy poniendo Algunos que otros Voy a ir a comprar También Mano El nombre del pokemon Está mal escrito ¿En serio? Espera ¿Dónde está la tienda acá? Ah Arriba de este No No Esta no es la tienda ¿Y la tienda? Acá no hay tienda Me cagaron Ah verdad Esto de aquí Pañuelo cedo O cola esquiviri Tengo la cola esquiviri A través A los pokemon Es útil para huir De combat Ah no Nada que ver Vale Le voy a dar esto Al esquiviri En superval Me quedé sin Caramelos raros ¿No? Me quedé sin Caramelos raros Gente Proteín Eso sube ataque Creo Vale Voy a regresar Un rato Voy a Comprar En la otra ciudad Y voy a atrapar Dos pokemon Más Que te puedo Atrapar Dos pokemon Más Esquiviri A ver ¿Qué tal? Estimado Quiero regresar Quiero ir a Petalia Ir a Petalia Vámonos Captura Mano Captura Ahí En la 106 ¿Cómo en la 106? ¿Cuál es la 106? Estoy en la 104 Ahorita Me ha webbeado Creo Mano Pongo el por 2 Ay la verdad No Es que si voy a Pescar Ahorita Estamos en la 106 En la 106 Ya pesqué Lo que he pescado Es el Tengo que comprar Caramelos raros Acá 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 Puedo capturar Por ejemplo A ver Me gustaría comprar Unas cuantas Ah Bueno Ya la vende Super Super Bueno Voy a comprar Unas cuantas De estas Antes de Pasarme De vivo Unas cincuenta Sí Gracias Y es que estamos También Unas 10 Si me compro 10 También me dan Este Me dan La O normal ¿Verdad? Vale Sí Y ahora 10 de estas Tengo dos La O normal Vale Un repelente Ahí Vale Acá Entonces Pescamos Acá se puede atrapar Acá se puede atrapar Si es el mismo Lo bueno es que podemos Equipearlo Uy Gasly No está mal De hecho No está mal Gasly es un Gengar Un Gengar Está bien Un Gengar Está bonito Me da miedo Matarlo Agá es Living Tail Al principio Le meto De una A su pokebola O normal O normal O normal O normal Para que tenga el honor De De que yo lo controle De ser mi esclavo En teoría No preocupar la amistad Aquí en pokemon Todos son mis esclavos Listo Pucha Casi lo consigue Dice Picotazo venenoso Uy Me ataque de mierda Si mal Peor que soy Un Soy veneno Yo Mano Yo por favor Y yo Y yo No bueno Va a querer una Superval Este de aquí Clemencia Que es de clemencia Que susto Pokémon ¿Cuál dormía Dentro? Mi nombre Peamanomuga Datos A ver Espérame ¿Quién está hablando? Carajo Álvaro Oye Esos 200 bits Me gustaron Espera un momento Movimientos Tanto helado Corte Explo Ah no Corte Explosivo No ¿Quién carajo Tenía somnífero? O lo quite Alguien tenía somnífero Nivel Estímulo Físico Físico Así que Oye Absorber No le debería hacer Mucho daño De hecho Ay no le venenes Por lo que más quieras Ya estamos No le darías mucho daño Efectivamente Pero no evoluciona Que venga por intercambio O la verga Si pero Estamos usando Este Un Como que Una vaina Que te Oye me bajó demasiado Eso no me gustó Lo voy a cambiar Lo voy a mover Lo voy a mover No ya Si me pega El ataque ese Me mata Que me dio El lengüetazo Voy a usar Unas cuantas más De estas Unas Cinco más Y si no quiere Ya me voy Con un superval Creo yo Por vendido Dice Pero todavía Ni la acepté Pero ya Porque se molestaron La voy a aceptar Puta mal ¿Qué es esto? No Esa me puede paralizar Creo Vamos No quería usar Las 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 super Están 200 Están el doble Mano No hagas caso A esos pavos Amigos Son 400 bits Está bien Registran la Porque este es joven Y ahora se me muere Ahora Ahora voy Y tiene este ¿Cómo es? ¿Cuál es la habilidad Del Lucky? Ya a ver Álvaro Álvaro Un pancito Para equilibrar Las cosas Me cagaron Vendido 28 Listo Dijo 10 Carajo Mierda Bueno 10 minutos O 10 años No 10 minutos Captura en otras ciudades Creo que no todos Tienen agua Vamos a ver Creo que no todos Tienen agua A ver Espérame Quiero ver ahora Porque a ver Ahora se decide Si realmente el Pokémon Vale La habilidad Datos Defensa Hoja Evita los problemas De estado Si hace sol Puta No Más específico Su huevada Clemencia Lenguetas Se rompería Y tiene Neutral Ah no Si No Sobe el ataque Y baja el ataque especial La verdad es que está Dejando que desear De momento Esa atacante especial A lo mejor que después Se encuentra una menta O una raíz O algo Vale Aquí ya capturé Vamos a ver Si el anterior Si el anterior ciudad También tenía para pescar Ya O debería Mira acá Ah no Aquí ya capturé O deberíamos guardarla Cuando tenga una caña mejor Evolucionalo Pero cuando ¿A qué nivel evoluciona? Falta todavía No 32 Pero evoluciona Acá no hay agua No Si Creo que igual debería Esperar a que tenga Una mejor caña Igual es random Ah igual es random La verdad Bueno pero Bueno si tiene Igual es random Mira Vamos a pescar acá Solamente para ver Que cosas puede tocar Ya Siempre sale dos exclamaciones Al parecer Bueno No está mal Este Pokémon Por ejemplo Serpido No está tan mal Baja Es rápido Y baja Regular Pero bueno No lo quiero Vamos a ver Otro ya Es decente Es decente Y con habilidad De piel Ah no No pesco nada Tiene mega Por ejemplo Igual solo puedo Hacer mega a uno Bueno Bueno aquí Me está en lo mismo Último 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 intento Guarda 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 Ah verdad Hay que guardar No bueno Acá parece que En esta agua Solo salen Sharpidos Vale pues Ni modo Vámonos 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 Aquí Manos Shiny Hunt No ya no Mira Oh huevón Mira lo que me puedo Haber tocado Y nosotros Quejándonos Mira lo que me puedo Haber tocado Y nosotros Quejándonos Huevón A ver Que más Hubiera podido Tocar Si toca Shiny Lo puedo Trapar Igualmente Ah bueno Acá siempre Toca Fibas Al parecer O sea que Todo el mundo Debe tener Milotic Aunque no nos dieron La misma ruma Todos Huevón O sea que Me pudo Tocar En el lugar De Fibas Un metapod Saladazo Huevón Salado Alguien Que le tocó Metapod Ahí Huevón Igualmente La room De los pros En teoría Es más difícil Que la de los Las que tienen Couch ¿No? Y en De por sí Son diferentes No sé cuántas Han hecho Pero son diferentes Bueno Capturar La ruta 106 ¿Cuál La ruta 106? Porque Ya estaba En la ruta 206 Ya ¿No? A ver A ver Vámonos Para allá Entonces De nuevo Sí Arriba No Arriba La 105 Pues sí Que me cago De hambre Voy a pegar Para tragar Pero aquí Llega rápido Pucha La mala Es que Cuando pido Así A ver Chama Manos Sirve de esta Son unos enfermos Gente La voy a continuar En el verde Creo ya Más de chill También Oye No meten Chavo Faca Que mierda Mira el lado Bueno En el verde No 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 puedo vender Porque ya No hay bits Más tarde No Porque después Si no Yo apago Ya no prendo Mejor prefiero Ser más horas Ah Le he dicho Cuatro horas Ni cagando Me cago de Andro Con nosotros Son las seis No he comido nada Ya Nos vemos En el verde Gente Nos vemos En el verde En el verde